Emoción, el circo brinda el corazón, por eso pasen a ver el circo Y sentirán, grandes y chicos, la mágica alegría que nunca más se olvida Pasen a ver el circo Adelante señoras y señores, niñitos de los 90 años, para todos es el circo Adelante caballero, usted también señora, pobre elegante con su novia, vayan pasando Va a comenzar la función, los payasos más graciosos, divertidos, fabulosos Una boca medio loca, juega al fútbol con la boca, malabaristas, equilibristas Los más famosos artistas, vayan tomando ubicación, que comienza la función Señoras y señores, para todos una cordial invitación Pasen a ver el circo Hoy como ayer, el circo No hay nada igual a la ternura y emoción El circo brinda el corazón, por eso pasen a ver el circo No hay nada igual a la ternura y emoción No hay nada igual a la ternura y emoción El Circo El Circo brinda el corazón Por eso pasen a ver el circo Y sentirán grandes y chicos La mágica alegría que nunca más se olvida Pasen a ver el circo Adelante señoras y señores Niñitos todos a 90 años Para todos es el circo Adelante caballero Usted también señora Pobre elegante con su novia Vayan pasando Va a comenzar la función Los payasos más graciosos Divertidos, fabulosos Una boca medio loca Juega al fútbol con la boca Malabaristas, equilibristas Los más famosos artistas Vayan tomando ubicación Que comienza la función Señoras y señores Señoras y señores Para todos una cordial invitación Pasen a ver el circo Hoy como ayer El circo No hay nada igual a la ternura y emoción Que el circo brinda el corazón Que el circo brinda el corazón Por eso Pasen a ver el circo Y sentirán grandes y chicos La mágica alegría La mágica alegría Que nunca más se olvida Pasen a ver el circo Adelante señoras y señores Niñitos de dos a noventa años Para todos es el circo Adelante caballero Usted también señora Pobre elegante con su novia Vayan pasando Va a comenzar la función Los payasos más graciosos Divertidos, fabulosos Una boca medio loca Juega al fútbol con la boca Malabaristas, equilibristas Los más famosos artistas Vayan tomando ubicación Que comienza la función Señoras y señores Para todos una cordial invitación Pasen a ver el circo Hoy como ayer el circo No hay nada igual a la ternura y emoción Que el circo brinda el corazón Por eso Pasen a ver el circo Señoras y señores Para todos una cordial invitación Bravo, buena, 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 bravo Escuchan, escuchan, escuchan Ahora tenemos más aforo Porque se arregló Estamos en fase 3 Pero se arregló un poquito Cuando hacíamos la pandemia Estábamos en grado 2 Se escuchaban dos aplausos Había más detrás de las cámaras Pero por respetar Un saludo para toda América Latina Para todos los latinos Que están viendo La Leona Feliz de volver una vez más A hacer este clásico del circo Este clásico programa Que empieza aquí en Puente Alto Hoy estamos transmitiendo increíblemente Una vez más volvimos a esta ciudad De Puente Alto Que está al sur de la capital De Santiago de Chile Felices para todos Mis amigos de México Para los Estados Unidos Un saludo cariñoso Para toda la gente Que está en Colombia Un saludo para todos Mis amigos de Colombia Para los ecuatorianos Que ojalá estén pronto De regreso en las pistas Para los peruanos Para los bolivianos Para los argentinos Muchos saludos Reciban un saludo cariñoso Desde acá Desde Santiago de Chile Para todo el mundo La Leona TV Tenemos que Vamos a hablar de muchos temas Tenemos invitados especiales hoy Quiero que conozcan A dos íconos del circo chileno Para toda Latinoamérica Hoy vamos a tener A un gran amigo nuestro Que se llama Emilio Gajardo Tapia Que es el Tony Palita Él nos va a contar Su historia de vida Y van a quedar maravillados Porque pertenece A una gran familia de circos De nuestro país Y por supuesto Vamos a tener Unas grandes sorpresas Para que todos Ustedes puedan disfrutar De nuestra Leona TV Un programa Donde estará El retorno del circo El día nacional del circo Vamos a tener La función Tiene que continuar Reportajes de 24 horas Tenemos los 40 años Del circo de los Tachuelas Celebrar 40 años Con el circo Hay que ponerle Hay que ponerle Tenemos también El cumpleaños De un gran payaso De nuestro país Que es Nogalito Por supuesto Las cámaras Estamos en vivo Y en directo Vamos a recibir A todos Acá los mensajes Van a ser en vivo Y en directo Para que puedan Comunicarse con todos Y tenemos también Invitados especiales Y sorpresas Para el programa En recordar y vivir Vamos a recordar En recordar y vivir Los Tachuelas En Miami En sábado Gigante Internacional Pero veamos primero El retorno del circo Veámoslo en la cámara Del Caco Retorno del circo En La Leona TV Y hoy sábado Claro que sí Hoy sábado Se celebra El primer El primer El primer sábado Me confundo El primer El primer sábado De septiembre Se celebra El día nacional De circo En Chile Así que A todas las personas Visiten todos los circos Que se encuentren En su ciudad Porque el circo Ha vuelto ¿Cierto amigos? Y mejor que nunca Mejor que nunca Pásenme allá Pásenme allá Muy bien Muy bien Yo les voy a resumir Primer sábado De septiembre Que llegó lleno de alegría Como lo ven con los payasos acá Con el mes patrio Se celebra también El inicio De la temporada circense Y después de 17 meses Este rubro Vuelve a levantarse A levantar su telón Hoy van a celebrar Muchos ya lo hicieron Su día E invitan A todos Y a todas A acompañarlos En sus estrenos Vean porque esta nota Está espectacular De Caterina Má Y mejor que nunca Señoras y señores Muy buenos días ¿Cómo está el ánimo De nuestro público? ¡El grito, el grito! ¿Qué me voy a poner? ¡Habla tú, habla yo! ¡Habla tú, habla tú! ¡Habla yo! Así comenzó el sábado Por las calles de Santiago Alegría y entusiasmo Que se transmitió A toda la familia La razón El día nacional del circo Ven a ver El circo Muy felices De poder volver A ver al público Lo extrañábamos Mucho más de un año y medio Sin conocer público nuevo Pero felices Ya los circos Están abriendo De que las familias Puedan recorrer Y nosotros Felices de recibirles Nuestras cartas Solamente quiero decirles Mientras en el mundo Existan los niños El circo Y los payasos Serán eternos El día nacional del circo Que maravilloso Después de tanto tiempo Sin trabajar Disfrutemos Somos parte De la cultura nacional Apóyennos Y más feliz que nunca Ya que podemos Reabrir los circos Nuevamente Ya hay muchos circos Que están funcionando En Santiago Así que visiten Todos los circos Porque el circo Es la cultura chilena Que viva el circo Tradicional chileno ¡Viva! Y es que uno De los rubros Más golpeados Por la pandemia Por fin Encendió las luces Y abrió el telón Para recibir A su público Yo creo que el circo Además de mi pretensión Es parte de la cultura Y de la idiosincrasia chilena Yo creo que esto Que hayan esta instancia A pesar de la pandemia Es súper positivo Para ellos También que se han visto Súper golpeados Me gustan los payasos Que dicen Hacen tonteras Me encanta Siento que es como Trae una emoción Que es como Muy linda Y muy nostálgica Y siento que Me gustaría Que el circo Nunca se acabara Bonito Muchos recuerdos De barrio Cuando íbamos al circo En los barrios Más de un año y medio Sin funciones Sin aplausos Y sin sacar sonrisas A los niños Tiempo en que Los ensayos Las prácticas Y el entusiasmo No han cesado A pesar de las dificultades La esperanza En el retorno Jamás la perdieron Los artistas De este ancestral espectáculo El circo sale adelante Porque el mes del circo Comienza en septiembre Así que todos los circos Visiten a todos los circos Donde vean unos paraditos Porque hay una gran familia detrás Que está con muchas ganas De salir adelante Saliendo con esta pandemia Y a salir a trabajar Y con las mejores ganas Así que un saludo grande De su amigo Tachuelas Junior Hoy es el día Hoy es la fiesta Hoy es el día nacional Del circo chileno Mundo cultural que vuelve Y con todos Incluso con premiaciones A circenses de larga trayectoria Y con un empujón A una reapertura exitosa Bueno Hoy día es un día Muy importante Para todas las chilenas Y chilenos De un arte Una cultura Una identidad De nuestro país Que vuelve a iluminarse Que vuelve a llenarnos De alegría De sorpresa De tanta magia Que es el circo La invitación Ya está hecha Y en septiembre El mes de la patria Y del circo chileno Esperan recuperar Todas esas sonrisas Y alegrías Que se suspendieron Con la pandemia El aplauso Bravo Espectacular La verdad que uno También se entretiene Mirando Eso es cuando se hizo La fiesta Del día nacional Del circo Vamos Tenemos otra parte especial Pero todos creen Que traigo yo al palita No, solamente palita Era el enganche primero Traigo un amigo mío Que lo conocí Como el payaso Chimpun Después era El cocodrilo Después era Don ¿Cuánto era? Cricri Después era Cricri Otro ayúdenme Otro nombre más Y no sé Por qué se cambiaba Tanto de nombre Ah Pero Y a mí me dijo René Valdés Que cuando joven Le decían El diente de alambre Bueno Ese es Vasco Lagodía Representante Mánager Tiene cualquier Fue hasta Mánager de los Tachuelas Bueno Él nos va a contar Su historia Cuando nos toca O sea Vamos a tener Dos íconos del circo Como es Palita Y mi amigo Vasco Lagodía Chimpun Chimpun Cremino No Cricri No sé cuántos Nombres Pero ahora Quiero que vean La segunda parte Que celebramos A Concho El día nacional Del circo Por fin El circo chileno Va a tener Su propia casa La casa De Marchi Que es la casa Del circo chileno Que estamos En conversaciones Grandes Con los cores De Santiago De Chile Para que nos ayuden A reformar A rehabilitar Y armar Nuestra propia Sede social Donde ahí van a estar Todos los estamentos Del circo De nuestro país Aquí está En el front De Vicuña Maquena 35 La casa Del circo chileno Ese hermoso Acto Donde todos Cooperaron Para que saliera Hermoso Y ahí estuvo La ministra de Cultura El ministro de Economía Y muchos representantes Más Y nos entregaron El comodato De la casa Del circo chileno Aquí estamos Estamos hoy día Celebrando Un día Muy importante Que es el día Nacional Del circo El circo Es parte De la identidad De la cultura De la familiaridad De nuestro país Por eso que lo celebramos Con tanta alegría Con tanto entusiasmo Por una parte Pero también Esta fecha Este momento También Marca ya la reactivación No solamente del circo Que por Dios Que es importante Para nuestras familias Para los niños Especialmente Sino también La reactivación Económica Que también el circo Pueda salir No es cierto De este periodo Tan difícil Y darnos Regalarnos Eso tan Maravilloso Tan puro De ellos Que es Alegría Humor Es un bálsamo Para nuestra alma Nos agrada Nos agrada Nos agrada A todas las edades Yo desde muy niña Iba al circo Y muchas veces Les voy a contar El día de mi cumpleaños Me preguntaban Mis padres ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te regalamos? Yo decía Llévenme al circo De manera que yo estoy Muy emocionada Porque debajo De esas maravillosas Carpas Hay humor Hay destreza Hay alegría Hay riesgo Hay originalidad Hay arte Hay cultura Para regalarla El circo La verdad Que es un imán Para todas nuestras emociones Así que una sensación De gratitud De reconocimiento Y también De reactivación De esta actividad Que es tan propia De la identidad De nuestro país Así que llega la primavera Con el circo Y con la reactivación Económica y cultural De nuestro país En mi calidad De presidente De Marchi La asociación gremial Que cobija Todos los artistas Del circo Agradecemos públicamente A los ministerios Que han hecho posible Todos estos adelantos Que está teniendo hoy El circo chileno Tenemos que decirlos Ante ustedes Que hoy Hemos tratado En pandemia Que ha sido Muy dramático Para los circos Para la sobrevivencia Pero no podemos Dejar de lado Los agradecimientos A los ministerios Que han tomado parte Y que nunca Nos han abandonado Como el ministerio De las artes El patrimonio Y la cultura Donde siempre Ha estado pendiente En el ministerio De economía Que fue el que Se la juzgó Para que nosotros Saliéramos A trabajar Y rehabilitamos El circo Y por supuesto El gran apoyo Que tenemos hoy Del ministerio De la vivienda A través De todo Su organismo Y su jefe De gabinete Que han hecho posible Un sueño Del circo chileno Por fin Por fin Vamos a tener Un punto neurálgico Donde los artistas Del circo Podamos reunirnos Y no tengamos Que utilizar La carpa Para todo Lo que significa Unir al circo De nuestro país Hoy acá en esta casa Vamos a estar unidos Todas las organizaciones Gremiales Vamos a tener Talleres de circo Y vamos a tener Un pequeño museo Que también le dará Alegria Y para llevar adelante Los 200 años Del circo chileno Que hoy Por ley de la república Es patrimonio De la cultura De nuestro país Muchas gracias Por venir Y agradezco A toda la gente Que ha hecho posible Este gran adelanto Para el circo chileno Bravo, 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 bravo Oye Aquí tenemos Algunos mensajes Que no se me hallan Dice Cototín Muy buenas noches Desde Miami Él vive ahí en Miami Frente a La caleta portales Hay una calle Un casaje cortito Ahí se llama Miami Ahí vive Cototín Sofía Monserrat Saludos Dice Caballero Caballero Cototín Dice Ando con Ángelo Andríe en Miami Dice Se ríe Teresa Moave Un saludo especial Para San Antonio La señora Teresa Moave Lucas Romero Buenas noches Desde Argentina Cañuela Circo Hollywood Argentino De Osvaldo Tapia Un saludo especial Para la familia Tapia De Argentina Están todos los Tapia En Argentina Conectados con la Leona TV Porque ya viene su parienta Así que no lo van a ver A través de la Leona TV Lo quieren ver ahora Así que aquí va a estar Un saludo especial Para ellos Carlos Rodríguez Saludos desde Valparaíso Gustavo Díaz Hernández Cijuela Saludos Alejandro Bacheco Saludos desde Curicó Jacqueline McIntay Un saludo cordial Gastón y familia Saludos para la Jacqueline En Copiapó Víctor Hugo Sánchez Saludos amigo Gastón Espero vernos pronto Desde Curicó Un gran abrazo Equipo de Panorama Televisión Bien Paola López Cariño Don Gastón Manolo Gladys Los gatitos Como siempre presente Felicidades en Felicidades Felicidades la Leona TV Grumetín Payaso Saludos Manuel Concha Saludos Tío Gastón Desde Mandinga Melipilla Cristina Vidal y Corbata Giovanna Carte Saludos Gastón Ya estamos bien los 33 Ya están los 33 de regreso Allá en San Gregorio Vasco Mauro Lago Saludos al gran Vasco Lago Mister Alexis De veras que también Era Alexis Mann Se me había olvidado Que también era el mago Alexis Mann Nelson Montesinos Saludos a Palita Nelson Saludos a un querido Nelson Vasco Mauro Lago Sí cariño a Palita Eduardo Quezada Saludos a la familia Malhuenda Quezada Luis Altamirano Desde Arica Chacletín nos manda Muchos saludos para todos Y ahora sí Señoras y señores Les tengo una gran sorpresa Porque el público lo pide Aquí está Tripa Seca Vamos Un aplauso Bravo No 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 Aclaréme una cosa Oye Vale la música Vale la música Tenemos que aclarar una cosa Viene aquí Se hace famoso Se da Estados Unidos No nombra a la Leona Ya juega allá No nos pagó los derechos O sea se hizo Gracias La Leona Yo vengo aquí a cobrar Porque me pusieron en el Facebook En el Instagram En el Whatsapp Y sin mi autorización ¿Cómo que sin autorización? ¿Tienes contrato? ¿Le diste la derecha chica? No No me he firmado ningún contrato acá Mira ahí está Ahora ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Bueno el viaje o no? Estuvo bueno ¿Sabes cómo me fue? ¿Cómo te fue? Bien ¿Y por qué? Pues gracias a La Leona TV Tripa seca Pam 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 ¿Pero sabe qué? Yo no voy a venir nunca más a La Leona TV ¿Y por qué no voy a venir más? Porque no me alcanza ¿Cómo que no? Gano más vendiendo huevos ¿Qué? ¿Allá yo iba para allá? ¿Tengo aquí el juego? ¿Vendía huevos? Yo vendo ahí ¿Qué es lo que andabas haciendo en Estados Unidos? Yo vendía huevos ¿Qué andabas haciendo? Yo vendía huevos ¿Qué andabas haciendo en Estados Unidos? Yo estaba hueando ¿Qué andabas haciendo? Estaba hueando ¿Cómo hueando? ¿No te dices al niño aquí que está...? No, porque vendía huevos Ah, por eso andaba hueando Porque vendía huevos ¿Y sabe que vinieron la policía Y me quería llevar preso? ¿Y por los huevos? No, porque andaba vendiendo huevos ¿Pero sabe qué? ¿Qué pasó? Me querían ahorcar ¿Y ahorcarte? Y te iban a ahorcar Ahí era Ahora Tan claro que En esta vez Yo no fui el que te ojo Vuelve en gloria y majestad Pero pasando todo eso de lado Yo me sentí en depresión Y me voy a ahorcar ¿Te voy a ahorcar? Y me agarré la guata y me voy a ahorcar No, pero si ahí no se... ¿Por ahí por el estómago se va a ahorcar? Sí, pues yo me estaba ahorcando No, 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 no Vuelve en gloria y majestad tripa Pero pasando todo eso de lado Yo me sentí en depresión y me voy a ahorcar ¿Te voy a ahorcar? Y me agarré la guata y me voy a ahorcar No, pero si ahí no se... ¿Por ahí por el estómago se va a ahorcar? Sí, pues yo me estaba ahorcando No, 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 no Por acá se va a ahorcar Por acá, por el cuello A ver, señores, tonto usted Se me ha ojo ¿Y por qué? ¿Sabe con unas coplas nuevas de Estados Unidos? No tengo nada preparado Pero yo quiero dar unas felicitaciones Y un gran aplauso A todo el elenco de La Arena TV Que más de un año Tenemos visitantes Ahora internacionales Presenciales ¡Bravo! ¡Oh, de vera! Por rato virtual ¿Cuántos años, dos años pasaron sin tener aquí presencial? Presencial O sea, a través del Zoom Ahora no, ahora los traemos aquí en vivo y en directo Es que ahora se subieron los sueldos para los invitados Menos para mí Ah, pero no, porque tú eres nieto del que me dirige Y entre familias no se cobras ¡Cómo que nieto! Oiga, La Arena TV me hizo tan famosa Sí Que me llevaron para allá Saludos a los hermanos caballeros Al circo de los hermanos caballeros Oye, yo quiero saludar especialmente De tenerme aquí en esto Para darle las gracias a la familia caballeros A don Luis y a don Rubén caballeros Por haber acogido a un miembro de la familia maluenda Pero más que nada Haber acogido a un chileno Que estuvo presente en el espectáculo De uno de los circos Que son top ten del circo en Estados Unidos Circo de los polémicos hermanos caballeros Y quiero decirlo muy claramente Agradecerle esa parte que tienen ellos De corazón Donde no son A ver, no son veleidosos Digámoslo como tiene que ser ¿No es cierto? Y prestan la colaboración cuando alguien de circo Quiere aprender Y gracias a ello Logramos que mi nieto Gastoncito Maluenda Diera cuatro vueltas Convirtiéndose en un gran trapecista Quiero saludarte Gastoncito aquí Y vamos a hacer un programa especial ¿Cómo se llamaba tu parna allá El que te recibió las cuatro vueltas? El Marco Caballero Marco Caballero Excelente, ¿no es cierto? Sí, tremendo cacho Marco, te invitamos a la Leona TV Para que nos vengas a contar toda la historia No sé si ustedes se la creyeron Cuando llegó Gastoncito allá Que quería hacer las cuatro vueltas Tú fuiste el único que confiaste en este chileno Que era tan jovencito Y lo logró Y cuando lo logró Nosotros acá en Chile No la creíamos Señoras y señores A través del mundo Solamente dos chilenos Han realizado cuatro vueltas En la historia de la humanidad del circo Uno es Tatán González Y el otro es Gastoncito O sea, estamos listos ¿Cuántos son en el mundo? 28, entre 20 y 28 Entre 20 y 28 Son 27, justo Son 27 artistas circenses En la historia del circo en el mundo Que han hecho las cuatro vueltas Y dos son chilenos Y el que hace cuatro vueltas Ya pasa a constituirse En uno de los mejores trapecistas del mundo Señoras y señores Mi nieto No será bueno para el Toni Pero es uno de los mejores trapecistas del mundo Y eso lo digo aquí Y perdonando los presentes ¿Ah? Lo dice la verdad Usted no sabe nada Porque allá no me pescaron por las cuatro vueltas ¿Y por qué te pescaron? Porque yo salía a tornear a la camelástica Oiga Rechacé Miñalmar Rechacé Monte Carlo Rechacé Soleil Rechacé Ringo Sí Para ir al circo en los caballeros Estados Unidos Para los chilenos que hacen patria allá ¿Está bien? Obvio Sí, un saludo Yo me vine de allá con las cuatro vueltas Sí Y me vuelvo a seguir con las cuatro hamburguesas Ay, por favor Más respeto, más respeto ¿Por qué? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué quería hacer? ¿Sabes que yo lo veo a usted? Sí Y se refleja a alguien ¿Usted se parece a alguien famoso? ¿A quién? A don Francisco Muchas gracias A ver, él me reconoce que soy un buen entrevistador Me parezco a don Francisco como entrevistador Como locutor Como... No, es por eso ¿Por qué? Por la cabeza Ahí está, pues ahí Ese es el nieto ¿Cómo? Mite, mite Ya vamos Con la copla Vamos con la copla Vamos con la copla Estamos aquí Y estamos presentes Un saludo a los invitados Que estuvieron mucho tiempo ausentes ¡Ah! Primera vez que la chunta ¡Ven a! Primera tripa seca Gracias Traje de palo blanco Altito Pero también trajimos al palita Que me vino a ver en vivo Oye Oye Te pregunten por favor al aeropuerto Que ya tenemos vuelo Para mandarlo Nos lo traen para allá Por favor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Qué ordinario Póngame otra copla Otra copla De 10 de una Que salga una No me sé ninguna Se me olvidó Lo que era chiste Así que mejor Tiene un chiste Que salga una copla Que salga una copla Que salga una copla Saludos Gastón Para la Leona TV Estamos con ustedes Saludos para La Joana Te está aplaudiendo Juan Manuel Concha Saludos a Palita Vasco Lago Lisette Alien Vázquez Saludos tío Gastón Gracias por su saludo Jorge Tello Juan Manuel Mazabal Ojalá Hola desde Pelarco Qué alegría ver la Leona TV Y a mis amigos de siempre Palita y Vasco Lago Oye yo tengo una gran noticia Estamos a punto Ya le salió la hora No voy a echar al agua Cuando Pero ya está a punto De entrar al quirófano Jorge Tello Para que lo operen Porque está listo Así que Te deseo mucha suerte Querido compadre Jorge Que te vaya muy bien Te lo mereces Te queremos pronto de regreso Hace mucha falta Como director de la orquesta Cuando vamos a A dejar a despedir A un compañero Así que mucha suerte Saludos para toda la familia En Pelarco Y las gracias Al pueblo de Pelarco Por recibir a estos artistas circenses Durante toda la pandemia Y no los quieren dejar venir Así que Saludos para Vasco Lago Nubia González Eme te olvidaste Me está echando talla mi señora Está viendo el programa Cómo me voy a olvidar Es que me alzáis Me juberís también Luis Requel Me dice Saludos don Gastón Viva el circo chileno Saludos De Tony Chapita Un saludo especial para Chapita Jacqueline McIntay Felicidades José Luis Valenzuela Petardito de Talca Hola Gastón Cómo estás Cuando vienen a Talca Para que me invites al convite Cariño Petardito de Talca Vasco Mauro Lago Sí Está pendiente Dice Saludos Picardía Y Ana María Carmona Qué lindo recuerdo Qué lindo recuerdo Los amo primo Le está mandando un saludo O sea Están todos aquí Parecen los Picardía También están presentes aquí La familia Picardía Están viendo el programa Un saludo Es que Chus Hernández Dice Saludo Grumetín el Payaso Esteban Víctor Molinete Saludo Cómo está Dice Los gatitos Están listos Para hacer el trío Con los Tripas Seca Con los Tripas Seca Oye Aquí un saludo cordial Le manda el palita A mi compadre Huevo Dice José Muñoz Orellana Suerte Huevito Luis Riquelme Bendiciones Don Gastón Giovanna Carte Saludo Tío Kuki Que salga todo bien Su operación Vasco Mauro Lago Dice Tío Gastón Un saludo para mi gran amigo Gastón Chico Un gran saludo para él Dice Juan Manuel Concha Saludo a Tripas Seca Gastoncito con cariño De Corbata Y Cristina Vidal Luis Riquelme Grande el Tripas Seca Tiene su agarra Tiene su agarra Cómo que usted Póngame el león en la cara Póngame el león en la cara Por favor Usted no sabe nada No, no sé Aquí en Los Tachuelas Estamos haciendo la nueva producción ¿Cómo se llama? África África Sí Qué bueno el disfraz Mira que se ve bien Oye Estamos coordinados con el DJ Estamos más avanzados Coordinados con el DJ ¿No es cierto? Julio Oñate Mira quién está Julio Oñate Un saludo especial para Julio Oñate Por el programa Felicitaciones Siempre los veo Un abrazo Gracias María Gómez Ortega Saludos y bendiciones a todos Muchos saludos para ti Para la Virna Carter Saludos para todos Para Isaac Hernández Hola Jimena Alejandro Saludos desde Coquimbo Ella es la mamá de la coordinadora De La Leona TV Y seguimos con la pauta del programa ¿Tiene alguna copla nueva? Tengo El DJ De aquí nos vamos a laar Porque mi tata Gastón No nos quiere pagar Me pegué en el codo Vamos a sobar Yo ya no acepto peso Acepto dólar Los payasos Aportamos la cultura Pero los invitados Y la gente Quieren chistes Sin censura Sin censura Sin censura Alta la música Había un niño en la escuela Que le tocaba la música ¿Puede decir censura? No tengo idea Sin censura o no? Depende Depende Los extranjeros No tienen idea Así de las cosas chistes Había un niño Que iba a la escuela Y le tocó la profe de música ¿Sabe el instrumento? El niñito Se bajó los pantalones Y empezó El pescadito El pescadito El pescadito Y de repente ¿Cómo va a hacer eso el niño? Llámelo a la inspectora Muestre a la inspectora Se bajó el pantalón Y empezó El pescadito El pescadito ¿Se puede decir o no? No Ya Y pasó No Llamen al inspector Director del colegio Llamaron al inspector Llamaron como A tres profesores ¡Muestre lo que hace! Habló el pantalón Y el niño estaba asustado El pescadito No Hay que llamar A lo apoderado De este niño Llamen al papá Y a la mamá Llamaron al papá Y a la mamá Y dicen ¡Muestre lo que hace! El pescadito No ¿Cómo va a hacer eso? Y el papá se empezó a reír Eso no es nada ¿Por qué se ríe? Porque eso no es nada ¿Por qué? Miren nomás Se bajó el pantalón Y dijo ¡Tiburón, tiburón! ¡Tiburón! ¿Qué era eso? Oye, la verdad Tengo que ser honesto Ustedes preguntan ¿Por qué no lo han sacado Del aire A Chipa Seca? Porque tiene el rating Pero arriba No tiene arriba Tiene el rating arriba A Chipa Seca Oiga, ayer me fue tan bien Sí Que llegué a Chile Estaba en el plazo Va a hacer propaganda ¿A dónde está? ¿A dónde está? Estamos en el plazo sur Y estamos presentando A Chipa Seca Directamente En vivo En vivo Es chile Gracias a la Leona TV Que nadie es chile de ella Gracias a la Leona TV Gracias a la Leona TV Me pagan 500 Oye, pero seguimos con el programa Está matando a Chipa Seca No lo puedo sacar Porque tiene el rating ¿Quién está de cumpleaños? ¿Quién está de cumpleaños? Censurado 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 por Facebook Está censurado Nos censuraron Mira aquí está el programa Está censurado Aunque no lo crean Sí Estuvimos casi tres meses Sin Trifaseca Justamente Y Vengo a improvisar Viene a improvisar ¿Qué le parece? Tres meses Que estuvo Acá Y viene a improvisar Y tuvo más de un año Y nunca hizo nada concreto Siempre improvisó O sea No es ni una novedad Se venga a improvisar otra vez Ahora ensayamos toda la tarde Sí El chiste de los huevos Sí, ahí Y se equivocó el locutor ¿Cómo? Porque yo vengo aquí Usted está muy bien Pero Yo vengo a enseñarle aquí Como animar el programa Oye, mira Estábamos viendo recién el día del circo Pero En 24 horas Hicieron una nota De la función Tiene que continuar Veámosla aquí Estamos Veámos Que haga algo también El señor Sí El señor Vamos a ver Continuar Los circos ya están de vuelta Con toda su magia Para recorrer distintos rincones del país Dicen contar con todos los protocolos Para dar seguridad al público Hace un año y cinco meses Que no se veían estas piruetas Las luces Las butacas llenas Los payasos Un año y cinco meses Que no se sentían los aplausos Ni se escuchaban las risas de los niños Hoy el mundo circense chileno Se levanta Tras una de las crisis Más duras Que les ha tocado vivir Si leen 200 años de circo Hay un antes y un después Un antes de la pandemia Y un después de la pandemia Tengo 60 y tantos años Y hace más de 50 Que no he entrado a un circo Es una felicidad hermosa Cada vez que hay un circo Venimos Hasta que años Que no vengo Por eso Si el público estaba expectante Los artistas Y todos quienes dependen De esta actividad No dan más de felicidad De volver a hacer reír Y a emocionar a su público Una felicidad Están todos esperando el aplauso Están todos esperando Que las nuevas generaciones Que durante este año y medio Estuvieron ensayando En sus casas Puedan en la pista Decir Esto aprendimos en pandemia Como en todo el mundo La gran mayoría De sus integrantes Tuvo que reinventarse Entonces Partimos vendiendo Los típicos Las cosas del circo Las palomitas Algo donde azúcar Manzanitas confitadas Y eso fue Fundamentalmente Lo que hicimos casi todos Y otras personas Hicieron Trabajos Oficios Que también les generaron recursos Pero Fue una lucha constante Empecé a trabajar En una fábrica Que hace mesa de pul Mesa Comedor Silla Entonces ahora Si necesitas Hacer una silla O una mesa de pul Cuando a Wesley Le dijeron Que ya era la hora De volver Pero yo creo Que nos va a servir A los circenses Para reactivarnos Con más ganas Con más entusiasmo Por lo que siempre Añoramos La tradición Familiar Del circo Chileno Hay 12 circos Que ya están listos Para abrir Y comenzar A llevar alegría Y color A distintos rincones De Chile Hay algunos Que ya partieron Con un aforo De 500 personas Con la carpa Cerrada Y los que se atrevan A sacar los ruedos Pueden tener Hasta mil Se está usando Silla Por medio Hay sanitización Permanente Dicen Y la venta De entradas En algunos Será online Están pidiendo Pase de movilidad Y esperan Que la gente Sea comprensiva Para poder Seguir entregando Alegría A toda la familia Cariño De la gente Que lo hemos tenido Siempre Lo hemos sentido Y que siga Porque el circo No debe morir El espectáculo Familiar Por excelencia No debe morir Jamás Así que Esperamos su apoyo Porque comenzamos ahora Y si Dios mediante No paramos más ¡Terminado! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplausos! 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 ¡Bien! Hoy un saludo a toda la gente Que nos está viendo Y no se preocupen Tenemos una alta sintonía Pero esto sigue Mañana sigue todo el día Mañana ha pasado Y sigue la La Leona TV Por algo es indiscutible Pionera En estos asuntos De entrevistas Hoy aquí tengo A Freddy Tapia Dice Saludos desde Santa Cruz Santa Cruz Chile Junto al Tony Moñoño Están todos los Moñoños Viendo el programa José Carmona Picardía Un gran abrazo A mi gran amigo Amigo Vasco Para el Vasco Lago Vasco era de la casa Era un hijo ahí Ilustre del circo Vamos a hablar con él Cuando estemos con el Vasco acá Giovanna Cartes dice Saludos a mi gran amigo Y compañero de esa linda gira De Punta Arena Saludos Mauri Dice Giovanna Cartes Saludos para mi gran amigo Y compañero de esa linda gira Que hicimos con el Tivoli En Punta Arena Saludos Mauro Vasco ¡Ajá! Carlos Isamí José Salgado Vasco Tío siga leyendo Los saludos ¡Ajá! Mauro Oye También Tengo que decirles a ustedes Que Nogalito Nogalito cumplió 75 años Quiero felicitarlo Por dos cosas A los hijos de Nogalito Primero Por el hermoso circo Que tienen Tienen un circo muy hermoso Lo hicieron A Fuerza Iñeque Y el saludo Desde La Leona TV Para el circo Crone Se llama Me parece Sí Y la segunda Por ser buenos hijos Felicitarlos Porque son buenos hijos Celebraron bien al papá Y eso merece Un gran aplauso Un aplauso Para la familia De Nogalito 75 años De Nogalito Bravo Le vamos a llevar A Tripa Seca Para que le haga una reprise Contratamos a Tripa Seca Se lo mandamos para allá ¿Cuándo no? Pues tiene que ir El cumpleaños De Nogalito Veamos cómo Vaya Vaya Me gustaría A mí por favor Esta noche Especial Quiero saludar A mi padre Que hoy se encuentra De cumpleaños Él es un payaso De los antiguos De la escuela De circo Con 77 años Mamá Venga para acá El gran payaso Nogalito De Nogalito De Nanzi De Cacetín Un sí conocido En 1910 En el país De la vida Está aquí Por el lado De los propios De don San Martín De aquí Mi padre De los 77 años Todavía trabaja en la pista Hasta de vacaciones Ahora no más Andaba en Chaitén Parece que le cayó Un poco venido En la cabeza Pero aquí está Querido padre En su cumpleaños Hoy Cumpliendo 77 años El patriarca del circo Ahí está mi hermano Mi hermano mayor El gran payaso peluca También Un payaso de antaño También Este tiene un año No pasa Pero no importa Saludando amigos A unos amigos Que lo conocimos Más de 40 años Mis amigos De la población El Pedro El Pedro Amigos de muchos años De aquí De la Quinta Región Porque nosotros Somos de la Quinta Región Este es un circo De la Quinta Región Un circo porteño Ahí está Y le vamos a cantar El cumpleaños feliz Entre todo el público Por favor Con todo respeto Los respetables públicos Y dice así Cumpleaños feliz 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 Te deseamos Aquí Cumpleaños Abuelito Que los cumplan Feliz Apagos de la Quinta Y un aplauso Padre Ahí está la Tostita De la que se le daba Esta música Y el circo Eso ya La verdad Dame así caballero La función del circo Ya Ya Que la buena Vámonos Vamos a ver Si bien Nos vamos a ver A la que se le daba Ya Ya Que la buena Ahí se la buena La buena Ahí Muéve Ahí Muéve Vamos a ver La función del circo Ya ha terminado Pero antes de irse Nuestro sarcista Quiere saber Por el intermedio De sus aplausos Cuento Pero cuento Le ha gustado Nuestra función ¡Eh! Nuestro sarcista Serna Y todos los niños Cuando los niños Van a levantar la manito Bien alto Y le van a decir Chao Más fuerte niños Chao Chao Familias De Peña Blanca Terminó Terminó Pero qué bonito Qué bonito Quiero decirle a Nogalito Que a nombre de la Leona TV Reciba un saludo cariñoso De su hijo Que es estrella Allá en los Estados Unidos Con el péndulo En el Garden Circo Está su hijo Nogalito Y tengase La confianza De que el legado Del circo chileno Está bien representado Por la familia Celedón En los Estados Unidos Me dice Gastón Chico Que lo vio Tira Tira Mortal Antes fue al péndulo Y está considerado Uno de los mejores de Chile Si no el mejor Del mundo Está considerado Uno de los mejores pendulistas Del mundo ¿El nombre de él? ¿Cómo es? ¿Cómo es el nombre de él? Waxin Flesi Ahora ya se cambió Se llama Waxin Flesi A la Virulí Muchos saludos José Salgado Saludos Don Gastón Dice Pedro Javi Gómez Familia Milla Desde Arica Muchos saludos Dice Luis Altamirano Tripa seca Por lo menos No te han pifiado Como nos pifiaron A mí y a tu abuelo Oye ¿Cómo andas sabiando? Por lo menos Nos te han pifiado ¿Cuándo nos pifiaron? A ti te pifiaron Yo estaba De atrás tuyo Acuérdate En Renca A ti te fue el que te pifiaron Bueno yo estaba contigo También éramos cómples Los pifiaron los dos Pero tampoco podemos olvidarnos Que también En los tiempos Que se pifiaban los tonis ¿Ah? ¿Tú sabes eso? Te salvaste A mí no me han pifiado Porque yo siempre hacía el toni Sin público Ah eso sí Me pifiaban en internet No más Oiga Usted nos ha dicho Si yo aprendí Leo o no ¿De veras? ¿Aprendiste inglés? Yes ¿Y vas a contar un chiste en inglés? Ok ¿Sabe inglés? ¿Cuántos chistes te vas a contar? Juan ¿Sabe? Aprendí a hablar bien A ver vamos A uno que sea gracioso A ver vamos ¿Sabe que allá yo conocí a gente famosa? ¿Como quién? Yo conocí a Jack Sparrow Ah sí Pero él falleció ¿Sí? ¿Sabe de qué murió Jack Sparrow? ¿De qué murió? De un disparrow ¿Y usted sabe cómo se llama La hermana vegetariana de Bruce Lee? ¿Cómo se llama? Brocolí ¿Y usted sabe cómo se llama La hija de Jackie Chan? ¿Cómo se llama? Maruchan No más Yo aprendí inglés señor Yo vi ¿Sabe cómo aprendí? Yo vi en el circo Hablando un jaguar Con otro jaguar ¿Usted sabe lo que le dijo El jaguar A otro jaguar ¿Qué le dijo? How are you Aquí está mi manager Para cualquier evento Y cumpleaños Sí ya nomás Oye dice José Muñoz Orellana Dice El pera Yovana Papá Oye Dice Para Es una exclusiva Esto era un secreto de estado El libretista Del tripaseca Del papá O sea El tripaseca 1 Ese era el libretista El perita dice Que Mucho Pero Mucha suerte Gracias Saldrás muy bien Con tu familia Tu amigo Pera De Bolivia Juan Sala Gerald Juan Sala El chino es el mejor pendulista Que tenemos en Chile Felicidades El chino es justamente Joana Justamente Gracias De la familia Celedón Lorena Flores Dice Saludo Gastoncito Reapareció Reapareció Tripa seca Manda un saludo A tu tía Un saludo A Lorena Saludo tía Lorena Oiga Después que pegó la pera Se estaba olvidando Después que le fue la pera Oiga El pendulista no era chileno Sí es chileno Dicen que es chino No Y como el perita es chileno Y dice que es boliviano ¿No es cierto? Y es chileno ¿Usted sabe el chiste de la pera? ¿Cuál es el chiste de la pera? Espera Recibe payas Dice Andrés Niño Dice gracias Y la gracia Gracias por tantos años de risa Familia y tradición Giovanna Cárquez se ríe mucho Y se está riendo bastante Por todo lo que dice Oye El circo de los Tachuelas Cumplió 40 años Yo quiero saludar Muy cordialmente A todos esos circos Que hacen historia En nuestro país Y circos que se han perdurado Por tantos años Como el Panamericano Podría ser uno de los más antiguos Pero se llamaba Guadalajara Y el Frankfurt también Pero un honor especial Para el circo Alondra Que es el circo chileno Vigente más antiguo De nuestro país Partió el año 35 Y hay tantos circos Pero los Tachuelas Para allá vamos 40 años Y el día que los Tachuelas Ya nos temo Van a seguir los hijos Los nietos Todos Y ya estamos asegurados Con la comicidad Con tripa seca Para que vean que estamos bien Para que vean que estamos bien Después de este video Me va a echar ¿Por qué? ¿Le pregunto? Sí, porque está cobrando muy caro ¿Vas a echarme ahora? No, yo creo ¿Ah, sí? ¿Ah? ¿Se quiere despedir? No sé, pues si me va a echar No, veamos Sigamos Veamos primero los 40 años Porque aquí en este circo Estuvo toda la familia Señoras y señores 40 años Cumple el circo de los Tachuelas Un saludo para todos Mis compañeros de circo de Chile Y de Latinoamérica No, veamos ya Gracias por ver el video. 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 Estoy censurado. Oye, ahí está censurado el... Gracias por ver el video. Oye, ¿qué pasó ahí? Gracias por ver el video. 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 Un saludo a mi tío Taballara. Que me está mirando de allá. Pero un caballero... Dicen que es un hueón más. Salió bueno. Salió bueno. Salió bueno. O sea... Eh, eh, eh. Le hizo marcha. Vamos otra vez. ¡Vamos otra vez! Se me queme ahí sin nada. Otra vez. De nuevo, bravo. Palma, palma. Palma. Hey, hey. Mi tata, es mi abuelo con honor, lo que estoy más orgulloso, que es muy caesón. Oye, como está acá, como es que caesón. Qué bonita, muchachos. Esta última copla. Esta última copla. No estoy esperado, no estoy esperado. Ahora sí. Estoy trabado. Mejor me voy a grabar. Me estoy demorando más que cuando me voy a cagar. El payaso Riva Seca. Queridos amigos, vamos a invitar a nuestros invitados especiales para que vengan a La Leona TV. Tenemos el alto honor de tener en nuestro programa a un gran amigo nuestro, un señor del circo chileno. Tiene grandes amistades, muy poco ha salido acá. Se caracterizó por estar siempre al lado de los picardías. Y aquí va a hablar de toda su historia. Le damos un aplauso a Alexis Van, más conocido como el señor Vasco Lago. O al revés, el señor Vasco Lago. Aplausos, 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 aplausos. Oye, saque la palabra. El señor Saque censurado, me está censurando a mí. El DJ me está censurando a mí. Saque, por favor, censurado, mírame. Aplausos, 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 aplausos. Tú siempre has estado en el circo grande, en el circo chico, has hecho de todo en el circo. De todo. Y te consideras que de repente así, como que la gente se olvida de... Es que yo tengo tan mala memoria que no me recuerdo ni me preocupo de eso. ¿No te preocupa de eso? Pero no por Vasco Lago, pero veámoslo por otra gente. Habría que preguntarle a otra gente, a otras personas, por la característica mía. Que yo soy muy simple. A lo mejor la simpleza no es pavimento. Podríamos decir que tú eres el primer DJ que tuvo Chile, ¿no es cierto? Puede ser. Tú llegaste a los 18 años al circo. Como 17. 17 años. Poniendo disco. Poniendo disco. Pero disco re hondo, así. ¿Lograste trabajar en algún parque de retenciones? ¿Te acuerdas que estaban de moda ese tiempo? Sí, se pasaba con la señora... Con Pepe... ¿Pepe Vera? Pepe Vera. ¿Y cómo era el anuncio? La señorita de Azul le dedica el disco al caballero que estaba ahí en la reja. Ese era el... Y con mucho cariño le dedicaba... Ese era el tema, que había que locutear el... ¿Y tú no locuteais? Sí, algo lo hacía de aquí. ¿Y cuándo te accediste a hablar en la pista? ¿Hacías el poema? No, yo me... Tuve la gran oportunidad de varios circos en la cual... Incluso la Carpalince, del señor Carrasco... ¿Ahí empezó? ¿Ahí está la pista? ¿Hablar? Sí, no, en el circo del... Don Robinson Fernández. Ah, perfecto. Mira, vamos a hablar de todo eso, ojalá que... Siempre falta, pero tenemos Leona para mucho rato más. Así que vamos a seguir hablando. A tu servicio. Y a la servicio al programa. Eh, lamentablemente... ¿Qué pasó? Censurado. Ya, en cualquier momento viene el pastor. Oye, no está por ahí el mango del paraguas. ¿Qué pasó? ¿Me está queriendo echar? Ahí está. Comprometamos a tu par, Netanya. A hacer una copla vasco-laco. Para ti, con mucho cariño. Sin censura, sin censura. Una copla a dos anjos lagos. Yo voy a decir algo que no sabe enojar. Cuidado con la entrevista de mi abuelo. Tanto le va a hablar que se va a marear. Oye, señor, no me he hecho todavía. No, porque... No, quiero dejar confirmado y ya perderle presión para que la próxima semana esté Marco Caballero del Circo de los Manos Caballeros para la entrevista a La Leona TV. Bien, bravo. Oye, la próxima semana vamos a sacar chispas porque vamos a tener la entrevista de... No, no a Tripa Seca no, sino que a Gastón Bernardo Malhuenda y a Marcos Caballero. ¿Cómo hicieron las cuatro? A Gastón Bernardo. No, a Gastón, no. El otro día vine a trabajar, a hacer doblete y también me anunciaron Bernardo. Gastón Rafael. Gastón por el abuelo de acá y Rafael por el abuelo de allá. ¿No es cierto? Ya hablando en serio, quiero agradecer a toda la familia Caballero, a Rubén que está agarrando cuatro vueltas después de su lesión en el hombro. Le mandan un saludo que ya está volviendo a agarrar cuatro vueltas con su hermano allá en los Estados Unidos y mandarle un abrazo gigante de acá de Tripa Seca. Oye, hasta la próxima semana y la próxima semana me comprometo a tener aquí porque viene en elección en el sindicato circense de Chile y voy a tener a dos de los que postulantes a la directiva. Voy a tener aquí a Yolanda Sandoval y voy a tener a Arnaldo Sangüesa para que también ellos digan qué es lo que ofrecen al gremio circense. ¿Te parece? Oye, ¿qué le parece? Me despido con una copla. ¿Para quién? ¿Para quién? Para la gente del sindicato. Perfecto, vamos, vamos, la copla. Buena, buena la copla. Buena, buena, buena. Buena, buena. Ahora sí. Ahora sí. No me voy a callar de nuevo. Voy a tener que volver a ensayar el chiste de los huevos. Oye, estamos hablando en La Leona TV con un poco de humor. Estamos con mi gran amigo Vasco Lago. Encantado de tenerte aquí, Vasco. Y yo creo que te mereces tú que la gente del circo en alguna oportunidad te diga gracias porque tú has entregado mucho al circo. No, estamos trabajando. Pero con tu trabajo, tú le entregas al circo mucho. Has hecho muchas cosas dentro del circo. Y no solamente... Toda tu vida. Toda tu vida. Así, pero tenemos una persona que se entregó tu vida al circo y no se quiere ir del lado del circo. Y yo creo que todo el mundo lo quiere. Lo están esperando en Argentina, lo están esperando en Santa Cruz, lo están esperando en todos lados. Que es el señor Emilio Gajardo Tapia, el gran payaso Palita. Y me pongo de pie y le damos un abrazo o un aplauso. Allá viene Palita, por favor. Cuidado, Virginia Aguada. Está frenado, está frenado. Se demoró un poquito en entrar porque lo pilló el rojo con la silla. El semáforo. Ahí vamos a acomodar bien. ¿Qué es para decir? Ahí va, está entrando recién a la pantalla. Ahí está entrando a la pantalla. Ahí está aquí. Tramoya. director, coreógrafo, todas las cosas ahí. Coordinador. Coordinador. Vamos a acomodar al pala. A los chamorros. Eso para que vean que estamos en vivo y en directo. Ya. Oye, le damos, ahí estamos. Le damos un aplauso al pala. Por favor, bravo. Gracias. Asiento, asiento. Gracias. Palita, ¿cómo estáis? ¿Bien? Bien, bien, bien. Primero saluda a tu gente. Mira, te están viendo allá los gatitos, te están viendo todos tus primos. Un saludo para todos los televidentes que están viendo acá La Leona. Saludo para Puerto Montt, a mi amigo Nelson Montesinos, al pelita, para Argentina, a la familia Tapia, de gatitos. A todos ellos y, por supuesto, para todos los chilenos acá que están viendo La Leona. Bravo, bravo, bravo. Muy bien, muy bien. Bien, bravo, bravo, bravo. Oye, pala, ¿pero qué estáis? Te estáis yendo ahí. Todavía me queman las ventas. Todavía me queman las ventas. Pero, ¿qué es lo que es? Como tú sabes que los payasitos se acabaron de usted, yo te saqué este para ti. Muchas gracias. He dejado dos para mí. Pero te dejo ese para ti y yo voy a dejar uno para mí. Porque ya se acabaron las ventas. Oye, yo quiero agradecerle simbólicamente el payasito suyo. Cinco diablo, ¿ah? El payasito. No, es que ya... ¿Viste el significado que tiene este? Este tiene un significado. El pala, desde cuando tuvo su accidente, nunca abandonó el circo. Se puso a fabricar estos payasitos para entregárselos a los circos. Y todos los circos venían a su casa a buscar payasitos. De todas partes, tenías que mandarle. Pero pasó el tiempo, pasó el tiempo y hoy se acabó la fábrica de las cabecitas. Entonces, prácticamente ya estos son los últimos payasitos que deberíamos estar mostrando en Chile. Entonces, lo que dice, yo te lo agradezco. De todo, cura. Espera que lo tenga en la oficina. Lo voy a tener en la oficina y voy a decirle a todo el mundo. Y me va a tener que firmármela por ahí con cariño de palita. Esto fue uno de los primeros que hice yo, ¿viste? Porque lo que vendimos ahora, lo vendimos con globos y con pititos, ¿viste? Y yo estos eran los primeros. El más original, llamémoslo. Pero ¿quién te enseñó a hacer eso? ¿Tú solo aprendiste? No, el 4 de semana me escucharon. ¿Ah, escucharon? Mi hermano me trajo las cabezas, me trajo todo. Para yo hacer más o menos una terapia con esto. Como yo pasaba en la casa, entonces, rojeando, no haciendo nada. Entonces, me dio esos payasitos para que lo hiciera yo. Y estos payasos, la primera vez que empecé a ver estos payasos, fue cuando hicieron la Exposirco allá en Mapocho. Ah, ¿de ahí partiste? De ahí partí. Oye, yo le voy a pedir a Gastón Chico, que está por ahí, que me compagine, por favor, me busque ahí. Porque hay mucha gente que está detrás de él, mandándote mensajes y se me fue para que busquen. Los Tachuelas está, por favor. Y ahí se gasta en vender los primeros... Ya hace como 35 años que estoy haciendo payasos. O sea, que me pasó el accidente. Toda una vida. Pero dime una cosa, ¿qué año te pasó el accidente a ti? El 84. El 84. A ver, yo tengo aquí... Fue en noviembre, claro, noviembre, 7 de noviembre, el 84. Vamos a hablar, ahí me lo está pasando mi hijo, y ya dice, yo quería un... Mira, te leo inmediatamente, dice, Silvia Ábalo, saludo desde La Pintana, te están mandando. Manolo Gladys dice, vamos, primo, te queremos mucho los gatitos, de esta Argentina. Giovanna Carte dice, grande tío Palita, un fuerte abrazo, y gracias por su preocupación hacia nosotros. Cototín dice, yo quería uno, ¿no? Cototín, por favor, como usted, deje, por favor, y no, ya, se acabaron. Bueno, si me hace una buena oferta, podríamos entrar a conversar, ya. En dólares. En dólares, dijo. Arreglar con chipa seca, por favor. Freddy Tapia dice, saludo de Santa Cruz al primo Palita del Tony Pipiret. ¿Pipiret? Pipireta. Pipireta. ¿Quién era? El Freddy. El disco mayor de mi tío Maño. Ah, oye, yo digo aquí, el Pala es el tercero de siete hermanos. El Hugo, que después descanse, primero el mayor, después sigue Carlos Cuchara, y después sigues tú, después ya sigue la Marilu, el Nelson, la Deys y todos tus hermanos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Este Pala es nieto de don Martín Tapia. Don Martín es quizás uno de los empresarios emblemáticos en la historia del circo chileno. A los 13 años sale como el payaso pañuelito. ¿Por qué te pusiste, quién te puso pañuelito? No sé, mi tío Maño tiene que haber sido. Sí. Porque nosotros venimos todos de mi tío Mañoño. Ya. Él nos enseñó a hacer, ¿cuál se llama? Tony, a todos, pachulín, a kinga, me enseñó a hacer chapecio sencillo también. Y ahí empezamos a hacer más números. Hacíamos dandy, después grupo, fonomímica, bueno, lo hacíamos casi... Y todos chicos, ¿eh? Todos chicos. Si en Bayola era mi tío Mañoño. Andábamos como, fíjate, entre todos, éramos como nueve payasos. En ese tiempo. Y todos buenos, ¿eh? Todas las entradas, hacíamos toda la entrada. La única entrada que no hacíamos era la corrida de toros, que no la hacíamos, no hicimos la... ¿cuánto se llama? El tribunal, ni los huevos. Y a los 17 años, ahí ya te cambiaste a palitas, ahí te pusiste tú. ¿Por qué te pusiste palitas? Se me ocurrió nomás, porque no me gustaban los nombres. ¿Ah, no te gustaba pañuelito? No, me gustaba. A lo mejor era el mismo quillento. A lo mejor andaba con... Le pagaban un poco. A lo mejor le pagaban un poco. Ni eso, ni eso. Trabajaban para la olla. No, trabajaban para el pañuelo. Ni para el pañuelo. De la familia, de la familia. El año 1984 tuvo el accidente que lo fue en silla de ruedas a los 37 años. Así que, bueno, y todos saben la historia y de ahí lo vamos a conversar. Pero tú te cambiaste dos veces de nombre. En cambio, mi amigo Vasco Lagos... Muchos nombres. Muchos nombres. Vamos a decir que... Pero la persona soy yo mismo. El mismo, el mismo. A lo mejor soy yo y no me he dado cuenta. Primero, ¿cómo era? Primero, ¿cómo fue tu primer nombre? La firme, la firme. No, no, no. Primero, no. Yo lo primero que hice... No, pero estamos hablando de payasas. Podemos hablar de payasas. Vamos allá. Ya, vamos. Yo uno de los personajes que hice fue el Cantifla. Ah, existe el Cantifla. Muy malo. Ya, a tu mismo era malo. ¿Cómo andabas con el Chifaseca? Por ahí. Andábamos por ahí. ¿Presente, presente, presente? ¿A ti lo viste? Sí, sí. Yo estaba chico cuando iba a... No tan chico si andábamos por ahí. No, yo no era para el año. Sí, sí. Iba allá al... A donde Martín. Y él llevaba la compañía, pues. En ese tiempo llevaba... A tú, era el maquillaje. Lleva. Lleva él y Pepe Contreras también llevaba la compañía. Hugo Matu con Romané. Y él... En su pleno furor lo llevé al circo de ustedes. ¿Cuántos se llaman? Sí. Personaje. Personaje muy grande. Oye, dice la Isabel Tapia, dice un abrazo grande para mi tío Pala y un gran amigo vasco lago. El gran cocodrilo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? El rey. Ah, el rey. Uno de los tantos nombres que tuvo Cocodrilo. La Nancy dice, saludo, la Nancy Tapia, saludo de Argentina. Yoconda Ruiz, hola Gastón, saludo para ti, el gran Tripa Seca. Saludo a Palita, muchas bendiciones. Tú dijiste de Cantinfla y tú lo viste de Cantinfla. Sí, sí. Le afirma aquí ya con la mano en el corazón. ¿Era tan malo? No, no era malo, era horrible. Es que ahí era Cantinfla, pues el Pepe Conchera. No fue el Pepe y lo hice yo. Había que hacerlo. Ah, déjame hasta ahí. O sea, el Cantinfla y el Pepe Conchera. Claro, claro. Sí, siempre. Y después falló un día y fuiste tú. Claro, y había que hacer algo. Y después, ¿quién te pintó? A ver, ¿qué me pintó? Buena la pregunta. Qué buena la pregunta. Buena tu pregunta, desgraciado. Buena la pregunta. Me parece, se me olvidó un poquito. ¿Y quién te despintó? Pero, ¿qué me pintó? Con lechuguita, me va a decir. ¿Lechuguita? Con lechuguita. A ver, pero el primer nombre payaso, cocodrilo. No, no, el nombre era Chimpun. Chimpun, Chimpun. No, pero yo te conocí como cocodrilo primero. No. A ver, Chimpun, cocodrilo. Ah, pero tenés razón, tenés razón. Cricri. Claro. Penjamón. Pero los historias... Penjamón. Penjamón, claro. No, 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 ¿cuál es el otro nombre? ¿Cuánto? El... Me recuerdo... Ha tenido tanto el nombre de payaso que se lo olvidó. Claro, claro. No, lo de cocodrilo. ¿Te cuento por qué llegó ahí ese nombre? ¿Te la puedo comentar? Por favor. Por tener un tiempo. El señor Domingo Ormeño era el personaje del momento de Luis Perle Chireno. Y este señor hacía funciones escolares. Entonces, de repente había llevado a un colegio y ya todos los personajes habidos y por haber. Y de repente se le ocurre, como hallamos la atención de los niños, para que paguen la luquita, o los quinientos. Entonces voy a poner los grandes payasos del momento, elefante y cocodrilo. Se llenó, pues ahí era el elefante y el cocodrilo. O sea, para la estafa. Para la estafa, para la estafa. Para la estafa. ¿Y sabe quién era el otro estafador? ¿El elefante quién era? Pomadita. Ah, Pomadita. Pero Pomadita no era, era Pomadita, pero como había que justificar el nombre, ya, tú soy cocodrilo y tú soy elefante. Oye, tú me acuerdas de mi gran amigo Humberto Salazar también, que tenía que presentar una atracción y para anunciar los monos amaestrados de Estados Unidos. Tenía un mono de esos monos Martínez, que son remalos. Tú le conociste el Paco, el Paco. Entonces si lo anunciabas, ya, en el colegio, el Paco, lo único que hacía era morder. Era más malo que la crezca. Entonces me decía, dale Gastón, hace lo que pueda. Y yo lo saqué por arriba de los cajones y los niños querían dar de la mano y el mono quería agarrarlo. Y yo le dije, me va a hacer la vuelta. Y después el mono alambrista le da una vuelta en el caulo y lo iba tirando. También estafa. Claro, no estafa. Ese otro, tenemos que hacer un programa para todas esas cosas. Es parte del folclore de circense. Las necesidades, entre comillas, había que inventar cosas. ¿Tú qué es lo que hiciste? A ver, fuiste, partiste como DJ, ¿cierto? Sí, eso, pero la primera vez un parlante chiquitito. Tú podríamos decir que tú fuiste primer del circo, primer DJ del circo. En ese tiempo había música. Claro, incluso el tío Moñoño y el tío Panchulín, Panchulo, que son tíos de Panchulo. Ellos me contrataban para el circo de Don Martín Tapia, que llegara a los parlantes. Nosotros le poníamos la amplificación porque ellos no tenían. Suenaba más bonito el disco, poníamos pañales, palcombir y todo. ¿Y hacía la función con eso? Claro, con eso. Oye, pero dime una cosa. Después empezó a ir al Toñito. No, antes llegó él. ¿Cuál es el niño? ¿El niño vistuoso? No, no, no. El de la amplificación. Ah, ya, ya, ya. Es compucha. ¿Y había otros circos que trabajaban en esos tiempos con disco, no? Bueno, la mayoría, pues. Sí. Inclusive en la tarde. Pero poco deben haber tenido, porque Don Martín no tenía. No, mi abuelo no tenía. Es que... Claro, es que Montoñito llegó con toda una compañía también. Y era Marta Charlin, que era un personaje... ¿Marta Charlin? ¿Era Marta Charlin? Claro. María Godoy. María de la señora María Godoy, la suegra. La suegra. Del hogar de un ciudadano. Sí, sí, sí. Personaje de un lugar. Entonces tú hiciste el payaso. Tú hiciste manager. Sí. Representante. Sí, sí. Después el tinfla. Costa Cola. Pero eso, bueno. Costa Cola, no. También el poeta, también recitante. Después por ahí, por acá, llegué sin querer queriendo, pero ya recitaba yo. Y terminaste como con tu pyme en el bazar. No, todavía no está eso ya. Pero tú hiciste en el fondo, ¿qué hiciste? Tú hiciste el Tony, el chapezo sencillo. No, no hice el Tony, el chapezo sencillo, el dandy, después el grupo. Ya después cuando salí a circo de mi abuelo, ahí aprendí a hacer el cuarto sama doble. Lo hacía con el Humberto, después con la Yamil. Empecé a hacer el cuarto sama de... ¿Cuál es el apellido de la Yamil? Yamil Miquel. Yamil Miquel, sí, yo sé que Yamil Miquel es la señora del Keno Azóca. Del Keno Azóca. Enmeralda también. Bueno, el último que aprendí después de hacer el Lombuelo. Pero por una número de altura. ¿Qué te faltó para hacer? Porque lo que te dijeran lo hacían, ¿no es cierto? Sí, sobre todo los números de altura. Ya. No, oye, Tony se ha firmado en la parte con Micaela. Lo que nunca se me ocurrió es aprender a tocar. ¿Sí? Instrumentos, música. Me gustaba, claro, me gustaba. ¿Podríamos decir que el sueño es frustrado? ¿Sí? Puede ser. ¿Sí? Puede ser eso. Vasco, ¿tú tenías algún sueño que te faltó por hacer o no? ¿Qué te faltó? ¿Cuál fue tu sueño? No, yo no tuve el sueño. Iba viviendo la vida día al día. Lo que había que hacer, había que hacerlo. Ya. Me explico, no, después ya me hice maestro pista, que no sé si tú te acuerdas, estuve con tu circo como maestro pista. Sí, sí. Estuve con el circo Ducal. El circo Ducal, ahí hablaste bastante tiempo. Muchos años, y con el circo también del hermano de ellos, de Hugo. Yo estuve 10, 15 años a los dos circos. Mirá para allá, mirá para acá. ¿Y cómo se da eso de repente que tú estás haciendo el payaso y de repente empiezas a vender a los shows, o así a llevar gente? Porque los juntábamos en la plaza. Ya. Después de La Leona nos mandaron para la plaza. La plaza de la Rua me empezó a... Sí, perfecto. Dos grupos de gente. Y en la plaza llegaban números, empezaron a llegar números bastante conocidos, pero que tenían pocos, había pocas labores de trabajo. Ya. Entonces, por ahí, por acá, alguien me dijo, podíamos ir al circo. Y ahí entramos, llegando algunos números, a los circos de este chico. Incluso a donde don Pedro Carter también. Llegué con varios, varios... Tengo mucho respeto por la familia verde, o no, de don Pedro. Con mayor razón. Porque él me... No, no lo vi de don hijo. Pero... Muy buen payaso. Dices que era estupendible. Sí, muy buen payaso. Este caballero, don Pedro Carter, me abrió, digamos, entre comillas, las puertas. Y siempre tuve una buena aceptación. Una buena relación de... El representante de los números que eran. Y yo trataba ya lo mejor posible. Si esa era la guía, pues yo no ganaba mi moneda. Y él llenaba el circo. Andábamos bien. Vasco, eh... Porque hubo un momento que el circo chileno bajaron de números y no había... Había que poner más números. Caramelo. Claro. Pero el caramelo... Esa es una cosa que eso... En todo momento al circo le falta un caramelo. Y de hecho los circos más grandes del mundo tienen que anunciar un caramelo. Fabricarse algo para que la gente va a ir al circo. Pero además va a haber esto. Va a haber... Va a haber la canción. Entonces yo creo que eso pasó. Bueno, y los números de circo... Los que tuvieron circo grandes, regulares, llamémosle, para mi gusto. Tenían unos dos, tres números base. Y después... Contaba encontrar números de circo. O otras familias de circo. Entonces ahí se cubría con los teatrales, llamémosle, ¿verdad? Con la gente del teatro y los cantantes populares en ese momento. Y tú que estabas en el circo y con la gente del teatro también, o como interactuando con las dos fuerzas. Exactamente. Así, y te llevabas bien con ambas partes. Con todos lados. ¿Tentiste algún rechazo alguna vez en el circo tú? Como que para afuera. Claro, no, que al que la gente del circo te era un rechazo de la gente del circo. Que yo sepa no lo sentí. ¿No lo sentiste? Nunca lo sentí. Ah, así que no... Ah, y como DJ también llegué al circo de Don Robinson Farfán. Ya. Circo Nueva York, si no me equivoco. Nueva York, sí. Nueva York. Del aplauso, de arriba de la pista, todo. Y veste en cama. ¿Cómo fue ese proceso? Fue muy terrible. No, al principio, claro. ¿Sí? Al principio, sí. Me ponía a llorar. Y encerraba en la casa, pues si no, yo no... Estuve como dos años más o menos encerrado, sin salir para afuera. No quería salir. No, no quería salir, no. Y... Bueno, pues ahí después, cuando escucharon a mí yo los payasos, yo ya empecé a... A reaccionar. A olvidarme de todo. A mi pieza mental. Pero nunca se me ocurrió de quitarme la vida, de matarme nada. Seguimos más adelante, sentíamos los chicos, porque los Pancho, la María Esteta, el chiquito y todo. Ah, el chico. La carola, la menor mía, tenía como un año la carola. Sí. Así que... ¿Qué hacía con eso? Palita, yo tengo la mano, porque yo soy un... A mi aborto, yo símbolo más. Oye, tantos años. La vivencia de vida, no, tu experiencia de vida. Algo que a mí me dijo, yo estaba medio enfermito. Y de repente pienso en el pala, y yo digo... ¿Y si el pala está...? Es una maravilla, porque es una excelencia de maravilla de vida. Y un ejemplo para toda la gente del circo. Es un emblema, por la valentía de seguir existiendo. Pala, pero la gente que lo que están viendo en el extranjero, la historia del pala siempre fue un muchacho... ...muy convincente con sus amigos, siempre se llevó bien con todos nosotros. El pala no tenía enemigos. Y de repente tuve ese accidente de payaso en el desfile, en el convite, en una ciudad pequeña. Fue arrollado por el neumático. ¿Cómo fue...? Andábamos varios payasos. Claro. Haciendo desfile, andaba el cototín, andaba el petete, Bolivia, yo y los dos, el cuatza, el pato bototo, con Pulgarcito. Ya, mira, el que estaba en Bolivia. Sí. Con Carlos Sebas. Andábamos haciendo propaganda, pues... Siempre subíamos al camión, pero esto era la caína, el camión, viste, en la caína, sé que tiene el disco, la pura caína no era, andábamos todos los payasos, y atrás con carros de los animales, y todos se bajaban, pues se bajaban, sobrecorriendo, y yo era el mayor de ellos, en edad, viste, y siempre andaba cuidando a ellos, y me pasó el accidente a mí, pues. Te refalabas, te caíte entre medio. Claro, pero con acelerar el camión, pues, yo no alcancé a agarrarme en la caína, viste, porque era avanzar por el camión que tiene el plato, porque la caína... ¿Tú caíste, caíste, pero quedaste lúcido, o...? Caí, si iba atrás yo, pues. Ya. Y de ahí no me di más cuenta, pues, si... Perdiste el conocimiento y todo. Caí encima de las ruedas, porque las ruedas no tienen... es para tapar las ruedas, viste, caí encima de las ruedas, y las dos ruedas me sacaron para... Pero, pero no perdí el conocimiento, porque... ¿Nunca? No, porque yo cuando, cuando ya hicieron parar el camión, los cabos, se acercó el coscototín, el polilla, el petete, y yo lo que le decía yo, yo no sentía las piernas. Yo decía, mis piernas, mis piernas, lo único que se decía yo, yo me dije, no, si las piernas están ahí, están ahí. Nada, no, pero quieto, con todo esto que daba, la pura nariz no me quedó buena. Y después ya, después ya no me acuerdo más allá, pero después ya me reconoció muy bien. Después, después te quedaste en el hospital, y ya te viste, porque cuando yo te fui a ver, tú estabas de espalda, mucho tiempo te tuvieron de espalda, ¿no? Sí, de espalda, sí, de espalda. Claro, de espalda, sí, te tenían mirando así. ¿En qué momento te dieron la triste noticia de que ibas a quedar así? ¿O nunca te dijeron? No, sí, me lo dijeron en el hospital. ¿Sí? Yo presentía, porque como no sentía los pies bajos, y le dijeron a mi señora, le dijeron, por la Mónica, le dijeron que se me había cortado la médula, que me iba a poder caminar. ¿Tú lo escuchaste? Lo escuché, sí. Pero yo no, como que no reaccioné. ¿Qué dijiste tú? Yo ya presentía eso. ¿Caco está bien, así como se está viendo? ¿Y cómo? Ahí, 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 mira. Siempre mira un poquito más para el que te está viendo toda la gente. Y como yo siempre soy, ¿cuánto se llama? Arribista, positivo. Claro, tranquilo, así que no era, ¿cuánto se llama? No era... No le tomó sentido al tremendo accidente. Sí, pues. Así que no, lo supo de aceptar. ¿Lo aceptaste? Claro, después, claro, lo acepté. Sí, a él le costaba mucho. Y de hospital en hospital, si tú es del... Del 84 hasta el 91, más o menos. Lleva a la casa, al hospital, después para la casa, al hospital y así. La última vez que estuve fue acá en San José de Maipo. ¿Qué edad tienes tú ahora? Ahora, 73. Imagínate, tú estás... O sea que la mitad de mi vida... Justamente la mitad de tu vida en San José de Maipo. Justamente así hacía. Pero, bueno, lo bueno es que alcanzaste a tener tus hijos, para disfrutar de nietos. Sí, pues, mi hija... Bueno, ahora tengo tres nietos, tengo una chiquitita que es... ¿Contento de estar con tus nietos? Sí, contento. Y ella pasa todo el día ahí en la casa. Mira lo que dice la Johanna, dice, Carte Faría. Don Vasco, lo vi en el Circo Lince, él anunciaba muy bien. Un gran amigo de mi padre, al igual que mi tío Palita, dice, ¿ah? La Johanna, dice. Carte, ¿ah? Carte. Carte, Carte. Carte, dice, saludo, don Gastón, desde orillas del Maule del Circo Grecia, a la familia Cayofa. Arturo Valencia, dice, saludo para el tío Vasco, dice. ¿Quién? Señor Arturo Valencia, dice. Jorge Tello Hermasábar, qué lindo panel. Mi grandes amigos Vasco Lago, y cómo lo pasábamos donde la Chonita y mi amigo... ¿Quién dice? Cómo lo pasábamos... Jorge Tello. Cómo lo pasábamos donde la Chonita y mi amigo Palita, sin gritar, en eso quedamos. Jorge. No nada. Jorge, no te preocupes, yo no soy gritón. No, te está hablando él, o sea, tú también le estás ahí, tú te ayudas, mi compadre. Yo soy bajo perfil, tranquilo. Somos familia, somos familia, güeyito, somos familia. Menos mal que no grita, eso es lo mejor que tiene el pala. Familia, pero no grita. Pero no se la manda a decir con nadie. Johanna Carte dice, al tío Palita, yo lo vi trabajar con el tío Humberto Salazar, haciendo trapecio doble. Arturo Valencia, y saludo desde Cerro Navia. Jorge Tello Hermasá, dice, pero quedamos callados. Oye, mira, aquí hay un gran amigo tuyo, aquí se aparece, no sé lo que va a decir, pero dice. El mago Marduz. Ya, Marduz. Un gran saludo para mi amigo Don Vasco Díaz Lagos y para Palita. Alicia Tapia, te mando un saludo, dice, saludo Primo Pala, dice. Gracias, gracias. Mira, este que hermoso, este saludo, emblemático. Rómulo Carlos Razore, saludo Gastón y a todos los invitados de La Leona TV, sus grandes invitados. Un saludo cariñoso para Rómulo Carlos Razore, de la gran familia histórica del circo latinoamericano de los Razores de Venezuela. Lo están viendo de ahí, Rómulo lo está viendo de México ahora. Augusto Vivanco, este lo está viendo de los Estados Unidos. Ah, el petete. El petete, saludo Palita, bendiciones. Saludo petete. Salita Valdés Carmona, y saludo de la familia Carmona Campos desde Limache. Yo soy nieta de La Chonita y saludo para el Vasco Lago. Es su familia, eran familias. Yo soy de la familia. Oye, claro. Dormíamos en el mismo camarín y todos los... Conocemos los glúmenes. Yo conozco los glúmenes del circo. La señora Tina, la señora Tina... Ya. Iba a bailar antes de mi abuelo Martín. Sí. Y a hacerse en el fuego. Mira, yo, como estamos en conversación y estamos al aire, yo te puedo decir para mí, una de las mejores artistas en su campo, espectacular. ¿Quién? La tía Tina. Mi tía Tina. La tía Tina, pero hacía una cena de fuego, lo que dice Palita, y bailaba. Al comienzo el público no entraba, pero después no la dejaban irse. Después, sí. Tenía que volver dos o tres veces. Con el baile. Con el baile. Y la simpatía, más que nada, con la simpatía. Vendía muy bien. No he visto otra gente en el circo, nada más que han bailado por alguna circunstancia, sin desmerecer a nadie, pero ella, para mí, fue una de las mejores que estuvo en ese campo. Tú me dijiste que no tenías sueño que la cosa se te fue dando de a poco, de acuerdo a las circunstancias. ¿Sí lo entendí, no es cierto? Pero cuando ya te sentiste primero de Cantinflas, después de Payaso, después recitando, ¿en qué papel te encontrabas mejor? ¿O de maestro pista? ¿En qué papel tú disfrutabas? Bueno, yo como de maestro pista estaba contento con lo que hacía y lo disfrutaba. Y fuera de eso, y hacía participar a la... Bueno, si ser maestro pista significa ser conductor de algo, y saber lo que viene o lo que va, la reacción del público, si está gustando o no está gustando, ahí entra uno como maestro pista, el animador, el que está caminando bien la cosa, o de repente cambiar el giro de alguna rutina, no sé, por eso. Yo te he dado esa gran presencia... Nosotros hemos sido amigos desde siempre, Vasco. Gracias. Pero siempre te vi cuando andaba vendiendo, no la pomada, sino que a los artistas. Lo aclaremos bien. No vendiendo pomada, ya. Bueno, y por último... Bueno, ya, pero cuando... Yo creo que con uno de los que más te vi cercano fue con el Aldo. ¿Trabajaste mucho con el Aldo? Sí, con Aldo. ¿Con el que más trabajaste? Creo que sí, ¿no? Con Hernán Cáceres también. Ah, Hernán Cáceres, sí. Cáceres, con un año con el Lugumato, el creador de Romanet, que después apareció en la Comedia de Romanet. Claro, sí, sí. Una canción muy grande. Los golpes también. Con los golpes anduvimos muy bien. Ya. Con el grupo musical conocido en toda América. Pala, ¿y tú? ¿Cuál fue tu pan con el que mejor trabajaste? ¿Con quién te trabajaste mejor? Con el Chuchín. ¿Con el Chuchín? Con el Chuchín así ahí. ¿Y el Cototín? Estamos hablando de Chuchín, Chuchín? Claro, de la familia... ¿Chuchín no será? No, si es el Mago, estamos hablando del... ¿De quién te habías hablado? De Chuchín, pues. Ah, Chuchín, Chichín, ¿te entendí? No, Chuchín. La familia Saledón, pues. Ah, era Chuchín, pues. No es Chichín. Con el Fernando, ya, perfecto, ya. Con el que está en los Estados Unidos. Y el Polilla, también. Y el Polilla, pero eso, ¿podríamos decir cuando en tu momento de apogeo de payaso ellos fueran tus mejores compañeros? ¿Compañero o artista? ¿Cuál es la pregunta? Compañero de trabajar, o sea, estamos hablando de compañero, por favor. Sí, compañero, compañero. Bueno, el Cototín andaba con nosotros cuando me pasó el accidente. ¿Y está aquí ahora? ¿Y si está aquí? Y con el Chuchín han ido para Bolivia, a la Argentina con los Azotas. No, es que es maldita. Yo creo que... No lo llamamos a ninguno, no lo llamamos mal. Fíjate, no creo que... ¡Ay, qué bonito este! Dice... Ángelo Cristóbal Cruces. Saludos a Don Vasco desde Arabia Saudita. Mira, ¿lo están viendo en Arabia Saudita? ¿Qué te crees? Escuchate, escuchate. Ángelo Cristóbal Cruces. Ya. Mira, ¿de dónde, ah? Ya que le imparada, dice, ya que le imparada, un gran saludo a Don Gastón y para sus invitados, que seguro conocieron a mi papito, bendiciones. Oye, un saludo cariñoso para Don Checho Pará, donde esté viendo La Leona TV, porque él es fundador de La Leona TV, uno de los primeros que llegó a La Leona TV el año 2014 a trabajar con nosotros. Aquí mismo, aquí mismo en este local, a donde esté Don Checho Pará, un cariñoso saludo. En el alma de La Leona TV siempre va a estar él. Así que un saludo para su familia, para allá. Es un excelente profesional el hombre. Mira, tuve dos años con él trabajando juntos. ¿Por Pará? Los dos últimos años, claro. En 83 y 84. Mira, estamos hablando en confianza, cuando yo dije Ángelo Cristóbal y tu hija se murió a la risa, este sí que es vendedor de bomba, para eso, ¿no? El vendedor de bomba, ese no conoce ni siquiera Tangna, ni... Ese, por la risa del público que tengo detrás de las cámaras, ese Ángelo no conoce ni siquiera Mendoza. A propósito... A propósito de Ángelo... Es el yerno, es el yerno, mira. Está bien calleteado, bueno. Yo no le había dado cuenta, no le había dado cuenta. Yo me arreglé inmediatamente aquí viendo las caras del público que tenemos detrás de las cámaras, vi cómo se reían, nos decían un saludo cordial para el yerno. Lindo, lindo. El yerno, o sea, el esposo de ella. El esposo de ella, que está en Arabia Saudita. Él quisiera estar ahí en Arabia Saudita, pero tiene que aquí, que asumir la responsabilidad. A propósito de Ángelo, es que quiero brindar, no sé si lo puedo hacer, pero lo voy a hacer igual. Me voy a aprovechar de las circunstancias, faltándome un poquito. Mi saludo a la familia Andriche. Me acordé del Ángelo. Y se me había olvidado la familia de Andriche. Yo partí con don Carlos, en parte, animando el circo-ritmo. Andábamos juntos. Ustedes estaban... Sí, sí, sí. Y creo que él me abrió las puertas, me dio la confianza de subir al escenario y de hacer lo que yo... Con mucho público, con mucha gente. Con mucho y poco, público, no sé. No, con mucho. ¿Te acuerdas que tenía un tremendo show? Es que esa simpleza que yo tengo, yo sé que eran llenos, don Carlos llenaba en todos lados, pues lo teníamos en ese momento. Porque era carpa show. Pero los shows más grandes de Chile los tuvo él. Lo más grande que se ha hecho en carpa los tuvo don Carlos Andriche, con la carpa Casino, del Tino Neto. Saludo cordial para la familia Andriche también. Para la familia Andriche. Hoy aquí dice... Chancletín dice saludos de Luis Altamirano para Vasco y Palita, grandes amigos desde Arica, Chancletín dice. Es panaera. ¿Ah? Es panaera. Es panaera, ahora vende panamasao. Salía desde el panamasao. Chancletín, yo te tengo una foto tuya de una manga donde está la poesía del Tony por un lado y tu cara por la otra. ¿Qué te parece? No le he podido encontrar, pero la voy a encontrar y te la vamos a mandar. Así que tranquilo. Oye, Sarita Valdés Carmona dice un saludo para usted, tío Gastón. Disculpe por no saludarlo en el comentario anterior. Ah, bien, perdoná, pero saludo igual desde la familia Carmona Campos. Juan Manuel Concha dice con el amigo Vasco Lago, trabajó. Trabajo en matines escolares, el corbata. ¿El corbata? Sí. ¿El corbata? Sí, tú eres el patrón de corbata. Ahí está el titileíta. Y la señora, gracias por recordarme. Y su esposa, porque este niño es corbata de la esposa de la Cristina. Cristina. De una de las niñas. Sí, Vidal. Vidal, ya. Ellas eran dos niñas que hacían... Sí, la Yané, la... Son cuatro mujeres. Claro. Son cuatro hermanas. Es que yo me acuerdo... Van Pancora y el otro, ¿cuánto se ven? Que falleció el titulo. Sí, el Manolo. Manolo. Es claro. Oye, mira, aquí le están mandando un saludo, un saludo a uno de los grandes cómicos que tenemos nosotros en el circo chileno, como es el Cristian Carte Faría, en Emeterio. Saludos al tío Vasco y al tío Palita. Un abrazo y cariño desde Camerún. Otro que quisiera estar en Camerún. Y con suerte les cansó de llegar a Calera. Gracias por el saludo, Emeterio. ¿Camerún dijo? Camerún. Gracias. Ah, no, yo creí que era en Velázquez. Mucho éxito. Saludos a Palita y don Vasco Lago. Juan Carlos, saludos a Chipa Seca desde Camboya. Otro lado. Puro internacional. Dice, Juan Seca, Almona, Picardía. ¿Y cómo se llama hoy el Vasco? ¿Cómo se llama hoy? ¿Quieren saber hoy del payaso? Salvatore. 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 ¿Cuánta estafa habrá cometido ese payaso que se cambió de nombre tan seguido? Salvatore. Salvatore. Yo no me salvo nada. Porque salvo nada. Lorena Flores dice, como le gusta el güey. Lorena dice, saludo al tío Vasco y a don Palita. Humberto Daniel Lizana. Saludo desde Pirke, don Gastón y a los invitados. Oye, volpocámonos un poco a serio. No, pero antes de serio, se me fue. Hago una referencia de un dicho del circo. El papá de este niño meterio, don Oscar Carter. ¿No es cierto? Sí, don Oscar Carter. Correcto. Entonces, ¿ves que me veía? Me ponía medio aguisado. Buena cacerola, me decía. Todos los nuevos que han llegado, los que hemos llegado al circo hace 50, 60 años. Pero para él, huy, una cacerola. Cacerola. Es que era el vicio. ¿Ya sabía esto? Claro. Bueno, ahora, ¿cuál es que está de moda el afuerino? Pero el afuerino, ¿sabés por qué? Porque la gente, oye, afuerino, no tiene nada de ofensa, pero es como ya quedó, tildado, como una ofensa, como que se enoja el que no es de cuna del circo. Y vos que te creí, como que le sacaron la madre, ¿viste? Claro, claro, porque tú en algún momento hemos sido afuerinos. Todos, los malhuendas, los tapias, porque alguien ingresó por ver primero al circo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Así es. Pero pongámoslo serio que yo quiero hacerte una pregunta. ¿La viste mal ahora en la pandemia? Ah. Me han deseado llorar. Pero no, porque es que miremoslo como una experiencia de vida, por vasco. Yo creo que, yo no era muy creyente, ahora tengo que saber creer, y me cuesta creer en algo divino. Esto lo digo personalmente porque hasta este momento me tiene muy angustiado. Yo de repente, feo que lo diga para las personas que me conocen, se me caen en nervios. Yo digo, soy un sobreviviente. Me considero, por todo el proceso que pasó, algo espantoso. ¿La viste mal? No mal, muy mal. Yo estuve diez días sin saber quién era. Y más encima, cuando estoy en el hospital, que me atendieron muy bien, saludo por la gente que atiende a las personas de la pandemia en el Hospital Salvador. Se portaron conmigo muy bien. Y justo, desgraciadamente, por un parte desgraciadamente, fallece este doctor Tomás Vidiela. Y yo ahí venía recuperándome. Y cuando tú dices que es una persona que yo lo conocí, lo traté poquito, pero lo conocí, entonces te llega mucho más. Y tan rápido que se fue. Desde la noche a la mañana. Claro. Yo por lo menos ya llegaba diez días ahí. Diez días ahí. Y no dan respuesta. Mi familia, todos mis hijos preguntaban. No lo veías, no lo veías. No, no dan. Pero tú no lo veías nada. ¿Tú estabas lúcido después? Lúcido. Como a los diez días empecé a reaccionar, pero ahí viene otra tragedia. Pero cuando tú reaccionas, perdona que vamos a la parte, ¿tú te pensabas que te morías? ¿Un momento? No. ¿Nunca? No. ¿Nunca tuviste? No, estuve en mis libros. ¿Tú siempre con él? No, 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 no. Pero yo decía, pensé, ah, a lo mejor pude haber pensado. Y dije, no, y tengo muchas cosas por hacer, pensaba. Y ahí viene lo divino, Gastón. Tengo que creer en Ángel. Yo vi dos ángeles en el Hospital Saladón. Y una vez anterior que yo te conté a ti, hay algo divino, que te lo comenté. Cuando tuve otra enfermedad, me operaron la vesícula, también vi ángeles. yo sé que hay algo protector, por lo menos en mi vivencia porque de dónde voy a sacar esos personajes, los tengo aquí en mi memoria, los tengo como son entonces creo en eso, tengo que creer tengo que creer cuando se piensa, cuando se está pasando estás viendo el momento más el más heavy de la situación ¿qué piensas en tu hija, en tu hijo en tus nietos, cuál es el pensamiento? es que no no alcanza a pensar más allá es tan terrible, se piensa ¿qué va a pasar? uno quisiera ser eterno desgraciadamente no venimos a ser eternos en este proceso de vida, somos pasajeros pero cuesta entender a mí me cuesta mucho entenderlo yo lo veo a mi nieta que tiene 4 años y digo yo esta niñita, 10 años más no sé si estaré en vida va a tener 18, 14 años que no quisiera perderla como había mi hija como misma pero el proceso de vida como yo te digo yo vivía el día a día para allá, para acá que era el circo de Lugo que era el circo de la tía Shona con Guatón Picardía y de repente por ahí también mucho respeto de su saludo al señor Sala ¿cómo se llama el circo? ¿champita de fantasía? sí, con fantasía también me abrió las puertas él me contrataba números siempre me abrió incluso ahí yo para mi gusto creo mira, lo que yo a lo mejor es feo lo que pueda decir pero no lo hago con mala intención para nada jamás hay niños prodigios en el circo que han salido excelentes payasos para mí uno de los que yo admiré en aquella época hasta el día de hoy lo digo el Poncho Sala Ponchito era para mi gusto era la estrella del circo el poncho acuerdas del circo de fantasía ¿te acuerdas? el Pollo Gajardo tu sobrino Cascarita un niño que era hijo ¿de la señora Pati? de la señora Pati era bueno esos tres niños yo los admiré después se me escabe picardía era malo haciendo lo que es bueno era muy bueno cuando niños son niños prodigios que nacen se hacen uno puede decir no, este niño nació todo y cuando saliste ya porque ya lo otro pero cuando tú sales ya sale viste sale a la luz y te enfrentas con tu familia con tus hijos con tus niños ¿ahora? después que saliste de la enfermedad que le ganaste a ese trauma a ese momento ¿cuál es la reacción? ahí cuando lo miras para arriba quererlo amar lo abrazar claro un privilegio cuesta sí, o sea yo me sentí satisfecho yo no sé qué satisfección pudieron tener ellos porque fui a parar a la casa de mi hija que está por ahí y el Mauro me resiste de su casa y me dejó por allá después me he ido a donde el Mauro 10, 20 días la recuperación ha sido horrible esto pasó en junio ¿estás bien ahora? no tan bien soy muy romántico soy muy sentimental ¿las secuelas? secuelas y camino lento veo la mitad de lo que debiera haber dolores en la noche me cuesta dormir pero esta noche ha sido una noche de éxito para mí porque quería tener la gran oportunidad de decirle que existe Dios existe tiene que existir algo divino y tenemos que aferrar para aferrarnos ahí si no nos aferramos mi llanto y mi y mi angustia sería en vano pero alguien dirá tiene razón el tiro vasco o vascolado como quieran decir que me pueden decir cocodrilo me pueden decir lo que sea pero dentro de mi de mi persona siempre he tenido una actitud positiva palita me conoce los ingles de jato todos me conocen nunca una mala palabra al contrario siempre ven caballero oye teniendo teniendo mis prejuicios también teniendo mala en un momento más grave tú pensaste que te morían no nunca y lo que es lo que es la vida mira y bueno tú sé que mi padre murió allá en Tomé claro sí sí yo tenía 13 o sea 33 años más o menos cuando él falleció joven casi muy cerca de la edad tuya claro cerca de la edad de tu accidente y yo quedé vivo y bueno el destino se lo llevo a él y lo que por accidente accidente de camiones también también después de eso de lo del accidente quedas más sentimental como que las cosas te afectan más sí sí yo cuando por ejemplo bueno al principio ya cuando veía cualquier programa de circo yo me ponía a llorar y me hacía recordar todo todo pasa yo no entiendo y hasta ahora hasta ahora porque antes de llegar la temporada de los circo me desesperaba yo para bueno siempre he venido yo para acá al circo tuyo sí 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 y a cualquier circo o ir a la cancha porque uno echa de menos a los amigos entonces me costó harto ¿cuánto tiempo no viste a la Mónica a los niños? al principio fue como un año ¿no los viste? o sea la Mónica la veía más porque la Mónica me ha querido escuchar ¿pero de lejos? ¿no cercana a ti? no sí cerca sí y después cuando saliste y viste al pancho viste a tus niños bueno los chiquillos no los veían ellos porque en el hospital no dejaban pero cuando los viste ¿cuál fue tu reacción? ¿de verlo de nuevo? claro si uno uno se pone a pensar lo que le ha pasado más tarde una ciencia y error ¿qué voy a hacer? y yo chiquitito ¿ah tú pensás en el futuro? eso es lo que venía y ahora que los que se nos viene eso y gracias a Dios pasó todo esto y me vino la cuarta semana a usted de la casa que estábamos sin casa y yo ando en la cual nosotros en el camarín ¿dónde el señor Jaluga? sí me llegó la noticia de la casa después la señora partísima diputada me sacó la fundación la pensión de gracia y siempre estando con la gente y el apoyo tuyo también porque siempre hay que estarlo a nosotros es que lo menos que se puede hacer por un amigo me entendí cuando la cosa está mal estar al lado de los amigos y yo creo que eso es es una responsabilidad cuando dice yo le de un favor nadie le debe favor a nadie yo creo que es una responsabilidad que el amigo tiene que apichugar por el amigo sí pero es que ninguno es como tú no, sí lo ha no está bien para mí no está bien claro, es tu pensamiento respetable respetable que el gastón siempre ha estado al lado de nosotros ha estado pendiente y no solamente de tu persona porque yo soy amigo de él sé que siempre ha estado preocupado por muchas personas por muchas personas sí en el caso del Pala es totalmente a mí me afectó bastante y yo en ese tiempo estaba muy bien en televisión y yo era amigo de la de la productora del mundo sacacorcho que a veces ella la Teresa Cordero era la productora de Canturreando y ahí estaba Benjamín Maquena que a la vez él era como el ministro de la cultura en ese tiempo hoy es no militar y por eso llegamos donde la señora donde la señora Lucía que me duele mucho cuando la tratan de la vieja tal por cual yo no estoy de acuerdo en quizás en su punto político de ella pero en lo que hizo por el circo en el caso del Pala la tengo que llevar en mi corazón me duele mucho esa parte y perdone yo no tengo ni un color político pero esas cosas yo no las puedo olvidar y por el transcurso de ella llegamos donde la pati y la pati vino donde el Pala pero se fue todo una cadena de cosas que se ocurrieron y yo en los momentos más felices lo dije aquí en la pista el otro día fue en el aniversario del sindicato circense en el Maxin cuando le entregaba yo le entregué la casa al Pala con la llave y le entregamos y le entregamos y estaba la pati porque era mi gran amiga y también le entregamos la llave de su casa y su pensión de gracia tú sabes que uno en el fondo esa noche dormí feliz porque el Pala era mi amigo y él piensa en sus hijos pero uno que es amigo piensa en el problema del amigo que es lo que se le viene y se me retrata a mí cuando yo tenía 17 años y toda la gente me decía Gastoncito enemigos que hoy tengo me decían Gastoncito porque yo era un niño que tenía que criar a mis hermanos entonces también pensaban en mí ¿viste? cualquier cosa entonces a mí me pasa lo mismo con mi amigo con el Pala con tantos amigos que uno haciendo en el camino y que si uno se pusiera a recordar tantas cosas falta mucho tiempo yo siempre he sido admirador del Pala porque él lo dijo aquí tiró para arriba le ganó la adversidad porque él lo dijo lo primero que dice yo nunca me sé matarme mucha gente piensa en lo primero ¿cuál es la la falta de hombría? claro que hay que estar en los pantalones de él y dice me mato pero él tenía sus hijos y sus hijos salieron muy buenos hijos o sea mira lo que habría que tirarle aquí mérito al Pala es a la Mónica porque la Mónica fue una gran madre y hoy tiene grandes hijos sus hijos profesionales tiene gente buena y como hijo entonces hizo una linda familia Dios por una parte te quitó algo pero te dio algo maravilloso ¿no es cierto? sí las dos chiquillas son palvularia Pancho también mecánica Pancho tanto pero le tiró más cinco entonces nosotros bueno hoy aquí dice se dice Yoconda se ríe José Carmona Picardía dice que cuente la historia del lavatorio con mi tía ¿cuál es la historia del lavatorio? que me tiraron un lavatorio en la cabeza ¿y por qué? bueno porque mi señora era así le da ah tu señora no hablaremos bien la cosa perdón o sea la tía Iris y la tu señora ya bueno siempre fue mi señora no 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 problema pero dime una cosa lo que están hablando aquí el cagüín como el sol cagüín dice José Carmona que cuente la historia del lavatorio con mi tía Iris mira lo que se acordó ¿cómo fue? estaban discutiendo una pedra una discuta como discuten todas las parejas creo yo no todas las parejas no se piden el lavatorio porque la hacen muy bien o sea escucha escucha es una pareja especial ¿cierto? claro escucha claro estaba ahí entonces ya se enojó o tú saliste arrancando ¿cómo fue? no no alcanza a arrancar ¿por qué? por eso que llegaron los tal ¿cuál que la firme? ¿con qué lo pillaron? y no dice nada ¿con qué me pillaron? no mira aquí le pone el laguín de la torta y eso fue a cinco minutos de empezar la función una que aquí dice a cinco minutos de empezar la función te llegó el laguín y te voy a decir ¿dónde era? ¿dónde era? eso fue ahora que me recuerdo en Quebrada de Alvarado ya ¿ubicas Quebrada de Alvarado? no pero me suena mucho cuando tú ves de Yayay o de Tintín Yayay y Tintín subes la cuesta para darte la vuelta por allá una cuesta una cuesta que hay ahí arriba de la cuesta y un pueblito que se llama Quebrada de Alvarado que se llama no si la voy a contar la voy a contar es que tengo es que es más completa es que es más completa olvídate la cuesta olvídate todo en la Torreada no es que hay otra hay otra historia buena ahí también en la Quebrada de Alvarado ya ¿qué pasó con la Quebrada de Alvarado? en esa esa mini gira esa gira que hacíamos con los campos con los con Picardía andaba con nosotros Pablo Pablo Pereira el señor músico que es papá de este señor y andaba Mario Godoy también era un show Mario Godoy con la señora Tina era el show de todos los días se agarraba y una vez le dicen al chino pastillita emblema de este circo le dicen el guatón le dice oye chinito por favor llame esas unas varas para los cuartos oye guarda los cuartos para allá esas que están ahí ya pues tío y los mete para atrás el camarín ya los 10 minutos llegué el coño las varas eso pasó en Quebrada de Alvarado oye ¿y quién le dijo al chino? y usted ¿y quién le dijo que ya era para allá? es mi tío ¿y quién es su tío Picardía? ¿entendieron? ¿entendiste? cambió la lavatoria ¿pero entendiste? no si no si no se la va a costar pero entendiste bien ¿ah? entendiste o sea el chiste Picardía le dice al chino oye ya de estas varas para allá para atrás y las varas de las chorías los chupacientes no tenía idea claro pero al fin ya le regaló las varas y el lavatorio ¿y el lavatorio cómo? bueno es un disgusto como que más de algunos de ustedes han tenido un lavatorio que nunca me pegaron ¡ah! disgusto hemos tenido pero nadie nos ha tirado un lavatorio no si yo yo soy de bajo perfil pero tengo mi antena muy parada te voy a salvar la vida no si no si no me da vergüenza Valdés dice si mi vida es es intensa perdón tú me dijiste una cosa clara ¿qué darías tú porque te llegara otro lavatorio ahora en este momento? ¿qué es lo que daría a tu vida? con la mano en el corazón ¿qué es hermoso? pues no le pregunto ¿sería o no? ¿qué daría? que te llegara ahora no, no yo creo que no permitiría que no te llegue el lavatorio y estar solo o estar acompañado por un lavatorio ¿pero quién te dijo que estoy solo? no, yo te dijera pero solo ah, poniendo las dos opciones claro pues nada prefirí el lavatorio no, es bueno que sí un lavatorio no, pero no se llama a nadie total una raya más altiva y que le pegue ¿qué vas a hacer? yo te lo digo porque es una oportunidad mi madre en Rancagua ¿y fue todo esto? de ahí vino la tía Chonita para parar el show teníamos un asado ahí afuera el camarín del bus de Agustín y yo dije un chiste impertinente tenía que haber sido y mi mamá se da vuelta y me da un charlazo y la lágrima el ojo mi mamá a mí y yo en ese momento ¿para qué te cuento? mamá me voy a navegar si yo soy un hombre ya tengo hijos y han pasado los años y he pensado mucho y me editaba por eso esa pregunta era clave yo ¿cómo quisiera que me diera otro charlazo y mi mamá estuviera aquí? ¿verdad? ¿por qué quisiera de tu lado todavía dentro del afecto no sé por qué fue bueno digamos con el programa porque dice Jorge Eduardo Valdez déjame terminar por favor andaba en esa esquina el que no conoció a Mario símbolo personaje del circo chileno junto a Gualala junto a Morisca a La Rosalba Pato Galve Luisillo Moñoño Luisillo también claro oye simbólico simbólico Jorge ya seguimos Jorge Eduardo Valdez dice desde Mediaagua San Juan Argentina un gran saludo para Don Vasco mis cariños y aprecio a una de las figuras del circo ducal ¿quién es? este es el chico el esposo de la Anita María una gran persona ya vale vale está allá por allá es que es chofer él anda es para allá amplio este saludo a Don Gastón mientras pueda ver la leona la veré desde donde esté que te vale buena dice la Sanita Vázquez otra vez la Sanita Valdez otra vez te va a pegar otra vez dice pregúntale al tío vasco si todavía tiene el terno se está dando dura la Sanita Valdez Carmona dice tío vasco todavía tiene el terno dice si tengo el terno y me iba a venir con él fíjate y yo me dijo no, como hay ahí con el terno para todas las fiestas lo así me lo pongo solamente para los momentos importantes y anunciaría en el circo con el terno José Carmona Picardía dice nosotros como familia Carmona Campos rezamos mucho por ti por ti querido amigo te amamos por todo lo que vivimos un abrazo querido vasco qué bonito maravilloso esa familia es maravillosa pero mira el mensaje trabajaste muchos años con ellos 20 años 20 años 20 años dice saludo vasquito Coquito Rivera y Jorge Eduardo como tú dices me estacioné para ver el programa está divino están viajando en las carreteras de Argentina qué bueno gracias gracias Gastón él es una bella persona dice Yoconda Osvaldo Tapia saludo primo palita Dios te bendiga mucho Margarita Soledad Rosas dice un gran saludo a don Vasco Lago de la familia Flores Rosa Valentina Contanzo saludo a don Vasco Lorena Flores se muere la risa Nelson Montesino la Mónica le quita la plata de los payasos al palito pero eso ya es verdad Pancho es verdad o no Pancho le quita la plata de los payasos no se la da no dice que no porque usted le está diciendo pobre que diga ahí allá pero con la mano en el corazón pala donde escondís la plata de los payasos abajo justo donde escondís con la mano en el corazón aquí estamos justo justo a donde pero que este manda colquita es que él también la guarda ahí pero como la Mónica no sabe nada le hace la fila ahora ahora está sacando con razón dijo que viniera temprano para acá ahí está oye Sarita Vázquez este está dando te tiene te tiene de turno mentira mentira lo de quebrar al varado mentira fue en yu yu si puede ser dice fue en yu yu dice miren que tiene buena memoria te está dando duro y dice fue en yu yu ahí fue así que al lado de la media luna me parece que dice si está bien o no puede ser es que la memoria bolivia yo pensaba que era quebrada al varado ahí en quebrado al varado andan unas arañas de este pueblo unas arañas pollinas si cambia la noma del lavatorio y la cabeza se muencuentro soy rápido tú soy rápido las arañas algunos llegan los platos pero este es el lavatorio y con agua aparece o sea ¿a ti te ha llegado el lavatorio el lavatorio nunca te llegó no entonces no me he llegado no me he llegado las tazas vuelan por ahí sí pero no me he llegado no los platos las tazas y compro todo plástico para que no hagan mucho daño claro oye Pala después de después de todo lo vivido porque has vivido todo lo bueno lo malo todo ¿cuál ha sido uno de los momentos más tristes que te ha tocado hoy? ¿el accidente? o algo más triste si el accidente el fallecimiento de mi hermana una de las menores tú la conociste la Chilico si que a todos la conociste decíamos la Chilico cuando íbamos a Tacoté con el circo con el CER que anduvimos por allá por las playas allá andaba la Deysi y yo su hermana andaba la Tasta ¿cordán? sí, sí me acuerdo perfectamente una de ellas murió ella es el circo la Chilico la que está en México era mi papi cuando era chico pero no lo sé eso no creo que tenga mayor que todavía estaba en niño yo mi mamita me dejó cuando yo tenía 13 años después con los años sé la necesidad que había José Carmona José Carmona dice que cuente cuando fue a una pescar con el Pablo Pereira no me acuerdo de esta historia dice que no le conviene acordarse no, no es verdad Pepito que no me acuerdo un gran saludo de Valparaíso para el gran amigo payaso Palita y el que no conoció al gran cara de papa gran baterista circense soy un bufetero antiguo del gran circo de las humanas saludo para el Gustavo Jara perfectamente compañero amigo de nosotros por muchos años Sarita Valdés dice vamos trae dice tío Vasco recuerda cuando la población Pudahuel de Milipilla la Valerín le dio un beso ¿quién es la Valerín? la Valerín ¿quién fue? ¿era un gay? un marico no, por favor escucha no, el beso no me acuerdo está retrocediendo oye para eso trajeron al Vasco para darle duro muy pobrecito está igual que Chino Río no ahí para los televidentes el circo bueno donde ellos han habido homosexuales ya sabemos que en Chile Timoteo es uno de los más famosos pero ahí andaban tres personajes para mí espectaculares artistas que era la Seumara la Valerín que vive en Buin y una la Giselle Brown y que tiene mal dormir también puede ser claro y que se cae la cámara puedo reiterar que en el circo ducal pasaron figuras muy grandes grandes artistas excelentes y famosos yo nombro famosos por ejemplo Ramón Aguilera yo estuve con Los Golpes Aldo el Gitano era de La Casa tú sabes lo que es La Casa por supuesto es La Casa y con Moñón yo siempre trabajo con el tío Moñón por ese circo del Ducal pasó el Esteban Show y un saludo especial también para mi compadre Jorge Carvajal Jorge Rojas que era era el único circo que iba de visita y iba por amor al arte y cantaba también una canción ahí él es de Milipilla mi compadre Jorge Carvajal Carvajal y él se ponía de repente ahí para ayudar padrino de una de las carpas claro padrino para que se pusiera por cierto si grandes recuerdos volvamos desenrollemos porque estamos en la parte en la parte tuya porque eso tú dijiste que sería la parte más triste tuya ¿no es cierto? la de tu hermana el accidente lo de tu hermana ¿por qué te afectó tanto lo de tu hermana? que era era casi la más querida de todos nosotros la menor era alegre y siempre andaba preocupada de todo ¿estaba enferma? no, no ¿qué le pasó? resulta que se fue para México fue pareja del 4 Sama del Peto ah, sí del Peto Domingo ya porque el Peto se separó de la 4 Sama de la ¿de la Ploma? no, pues de la 4 Sama de la de esta niña Pontigua la Pontigua ya, sí después se juntó con mi hermana y se fueron para México probó y era para ser la cuchara no, me afectó la cuchara ¿la altura? la altura ¿y quedó allá? ¿quedó allá? un tiempo nomás después nos mandaron la ceniza para acá los sajos del Peto los sajos de la ceniza ahora dime una cosa y de ella quedaron y de ella quedaron dos niños ¿y esos niños están allá en México? no, no están acá ¿sí? el sajo Agüita los sajo él pues el sajo y mi hermano mi hermano quedó con él pero el más chico le decía el Cocoy en ese tiempo bueno y va a ser ¿y a dónde están esas niñas ahora? están con bueno ya están grandes ya él la recibe de Agüita pero ya tiene su pareja ya tiene y lo van a ver siempre no están con él sí pero lo van a ver ¿y cuál ha sido uno de tus momentos más felices? cuando me casé ¿ah sí? ¿fue feliz? pues nada reenamorado a la Mónica yo tú sabéis cómo era la abuela la abuela o no ¿a te dio la guerra la abuela? pero tú eres querido en el Caluca porque era el hombre ¿qué está ahí? yo te vi lo que faltara él eso sí hacía de todo pero pues resulta que la abuela la Mónica era muy niñita ya cuando nos casamos bueno antes de casarnos nos arrancamos ¿cómo pueden hacer eso? ¿cómo pueden ser así? no sé cómo ¿cómo puede ser que se arranquen? ¿qué es lo que dice cómo se arranquen? Gastón ¿cómo pueden ser así o ya arranquen? me parece cercana me parece ¿no? no yo me arranqué y después se me arrancó la habitud imagínate como pecas paga bueno del circo guadalajara yo del circo guadalajara pero con los tachones esa fue mi hija ahora me río ahí fuiste feliz sí pues estaba enamorada la Mónica yo y la cabrita así y bueno tuvimos que arrancarlo para casarnos ya se arrancaba y después se casaron sí arrancamos de la abuela que la abuela te quería matar y lo quería matar los lobos se le fue la nieta y se le fue el maestro el comodín del circo bueno por parte de la abuela no y por la parte de la mamá de ella un poco también pero la más frecara la abuela vasco cuál es el momento más triste de tu vida consideras tú creo que la vida de mi compañera la vida de mi esposa hasta el día de hoy no me recupero pero duró bastante enfermita ¿cierto? cinco años tiene una gran guerra sí maravilloso dejó una herencia de vida pero espectacular esta niñita espera ahora la vida el Mauro igual el Cristian igual son trabajólicos mi esposa era que trabajólico y compañera me soportó no soportamos ¿cuántos años es? 52 años 52 años es algo y si estaba tan mal ¿nunca te preparaste tú para la despedida? no nunca pensé que podía irse y así sabiendo que estaba mal que yo no quería no sé yo estuve cerca tuyo y lo de tu señora es como una velita que se fue apagando ¿no es cierto? sí como que fue acá apagando pero tú nunca te preparaste para cuando llegara el final no no porque no pensaba que tenía que ir pero después de cuánto es que duró tanto un año más o menos la vi burada así para abajo ya que después de ese año que ella fallece tú lo tomaste como que si le daba un ataque cardíaco en ese momento y se fue ¿así? ¿no con toda esa enfermedad no asumiste que ya venía ese era el proceso? no hasta el día de hoy no lo asumo no lo asumo no lo asumo cuando estoy solo peor porque uno queda solo interior ¿tu hijo ha sido importante en este proceso? en el proceso de tu biodes en el proceso de la enfermedad yo creo que a todos lo marcó al Cristian lo marcó mucho Cristian en el segundo peladito tú lo ubicas yo bien creo a él lo marcó mucho hasta el día de hoy estamos llegando casi al final de la entrevista pero yo me gustaría que tu hija veniera a sentarse a tu lado veniera a sentarse al lado de tu papá porque tú lo dijiste ha sido importante ella ha sido tu compañera por tal soporte mío por el soporte mío veniera a sentarse a estar al lado entonces cuando yo tengo problemas parto para allá y usted yo quede solo bienvenida hija siéntate al lado de tu viejo aquí donde siempre estás contenta de tener a tu papá al lado ella ella es Andrea Lago para que la familia Garmona que se acuerde era niñita ¿la vieron mal ustedes? no esta niña no se convence no los podemos convencer que no estén fue un proceso yo viví el proceso completo al 100% día y noche el proceso de enfermedad en general de tu mamá sí y viviste el proceso completo tu papá también o sea y gracias a Dios Dios te dejó a tu papá sí oye estamos llegando al final del programa Pancho Pancho ven a sentarte al lado del pala ven para acá porque va a que termine un programa bonito tú has tenido por ejemplo tú tienes hijos varones que tienen su compromiso pero siempre la mujer aunque tenga compromiso se deja a un lado los compromisos para estar más cercano pero en el caso de tráete el acento el caso de mis hijos varones son o más duro o no demuestran su sentimiento es que el hombre le cuesta un poquito más pero la mujer siempre está al lado aquí en el caso del pala Pancho tú asumiste todo esto de enfermedad de tu papá ahí está siempre al lado de él para todo que de repente está vendiendo payaso ahí estáis tú que ahora vamos a ser la leona y de aquí estáis tú siempre ha sido tu compañero ha sido difícil no no siempre de chico porque no como si yo mi mamá siempre de chico a estar con ellos bueno cuando fuimos creciendo creciendo yo sabía que tenía que estar con mi papá que va pasando el tiempo y se pone más difícil la cosa para él cuando tu papá estuvo el accidente ¿te acuerdas? bien te acuerdas o no? estaba muy chico no, era así me acuerdo así que pasó algo pero no me querían contar pero después cuando fuiste creciendo fuiste ya viendo como algo normal ¿no es cierto? y después ya nos enseñaron a dar a todo a curarlo a lavarlo a hacerle de todo pues ya normal ya estuvimos con ellos siempre estábamos con ellos yo lo admiro a este niñito y yo porque andamos porque bueno siempre estaba con mi papá y para todos andamos juntos y a mí como me gusta esto también bueno yo lo vi a este niñito haciendo todo muy bueno con el cachito gajardo esta noche hemos tenido bastante gente que lo está viendo y bastante gente que los pone muchas cosas bonitas por ejemplo la Sarita Vázquez la que te ha dado duro te ha dado duro la Sarita Vázquez sigo con Sarita Vázquez yo oye me pregunta el cototil cuando va a venir la Sarita Vázquez tiene que llevar cada rato y el Sarita Vázquez y el Sarita Vázquez es que la Sarita me juveniz pues Sarita me afecta también dice tío vasco todavía cuando se enoja come chancos ah chancos no pero no era esa es otra historia la que debería haber dicho la que debería haber dicho eso de la familia Campo ya eso es bueno tú dices ya a alguien le está soplando a alguien le está soplando la Lela la Ana María tiene que estarle soplando ese talla para ti y esta talla para el Pala el Pera dice habla pala pela al cáscara quiere que pelía al cáscara alguna papa le sabe que pelía al cáscara no no se puede decir si ya pasamos las 12 de la noche y a esta hora podemos ya estamos parando a Mallorca está durmiendo el cáscara hasta ahora está durmiendo el cáscara está durmiendo el cáscara está durmiendo el cáscara no se está levantando José Carmona dice en el circo Chau Ducar estuvo Lucho Barrio la zona de la Palacio Los Golpes Los Bustos Lucho Muñoz Voltaje Pipo Salorreyes y muchos más estuvieron en el circo Ducar y los anunciaba Vasco Marcelo muchos nombres más Vasco Marcelo dice Vasco Marcelo el señor del poema Mago Marduz dice y veo al tío Vasco sacándole el poto a la jerín Marduz Mago amigo amigo Mago Gustavo Jara saludo Gastón por ser una persona sincera y querer mantener el espectáculo circense a la altura de todo espectáculo circense mundialmente así es mientras Dios me dé me dé vida voy a estar aquí haciendo la Leona TV estar en la en la asociación de gremios estar con el circo chileno estar con el circo mi familia y estar haciendo estar en el Congreso Internacional de Circo mientras me dure a mí me gusta el huevo así que así va a ser dijo esa frase te la enseñó yo creo el Tereso no no a mí esa frase me la enseñó me la dijo a ver no sé cómo lo considero en este momento en mi vida amigo o es amigo Tomás Azúcar siempre me decía te gusta el huevo y me decía ya está y te gusta el huevo hoy vamos a hacer esto y te gusta el huevo Gastón bueno mi saludo yo tendría que perdón ¿puedo interrumpir un segundo? por favor sí, sí yo le debo mucho agradecimiento a toda la gente del circo que rezó por mí y esto lo digo de acá ellos saben que los que rezaron que lo digo de aquí de corazón incluyo se me escapa se me van a escapar nombres que me llamaron el Caluga Chico bueno Abraham el Caluga que estaba pendiente Tomás estuvo muy pendiente también tú recibiste el mensaje de mucha gente de circo que mucha gente y eso a mí me tiró para arriba fíjate me hizo reaccionar incluso venía ahí la enfermera del hospital oye y usted ¿qué nos llama tanta gente? y gente todos medianamente conocidos José Carmona te dice un abrazo Andreita está bien Jorge Tello Ormasal dice Vasco Lagos y Palita ¿qué ejemplo de vida nos están dando lo más grande en la familia que les rodea? gracias el 26 se va al hospital ya lo dijimos lo dijimos el 26 se opera mi compadre Jorge compadre te deseo mucha suerte te va a salir todo bien saludos a su familia también te extrañamos mucho yo tenía invitados como tú lo dijiste aquí al Vasco y al Pala y ahí está la Andrea y ahí está el Pancho y ojalá pudiéramos tener a todos a la Maura toda la familia hay que tener a la Mónica pero la presencia de ellos están dando testimonios de vida que quizás representan a muchos colegas del circo de todas maneras y por eso digo yo cada día me siento más orgulloso de tener la Leona TV porque son testimonios de vida que de aquí esto queda para siempre saludos a las familias Celedón al pelado Rogelio que le decían o le dicen por favor entre para allá y para acá yo le mandé a usted un mensaje muy lindo agradeciendo a toda la familia del circo en general y le agradezco a uno no puedo nombrar porque fue demasiada gente si no se me va a quedar gente afuera pero le agradezco por los llamados los mensajes y todas las buenas vibras por la recuperación de mi papá cuando estuvo grave con el tema de el COVID eso es lo que yo quiero agradecer a toda la gente preocupada por mi papá gracias compañero gracias se necesita en ese momento se necesita que fuera que haya alguien que lo tire por arriba y yo ahí lloro cuando hay personas que a lo mejor nadie se acuerda de ellos y que están con esta gran pandemia esta terrible enfermedad es algo espantoso lo que hemos pasado esta niña Gómez como se llama María Gómez que la pasó mal este niño la familia la que la están pasando mal todavía el nano rubio mira como vamos un nano para arriba el Arturo Cayofa la Betty la Betty de Tonguito la Giovanna la hermana de la Giovanna la Betty de Tonguito la hija la hija la hija está muy mal ha estado muy mal hay mucha gente que está pasándola mal pero esperamos que salga adelante el Arturo Cayofa que hacía rato todavía está malito y esperamos que salga pronto de esto esperar que que Dios le dé vida dice Jacqueline Manquintay dice gran conversa lindo programa grandes invitados ¿qué te parece? saludos y bendiciones Cototín dice en el accidente de Palita fue Enriquino Enriquino fue Cototín y aquí gran programa lindos recuerdos para todos el mago Marduz dice a la ah que bueno mira a la Sabiga le sopla a la le sopla a la Anita a la Anita María Carmona le está soplando la Lorena Flores dice ¿cuándo invita a los Carmonas Campo e Hijo de la tía Chona? excelente idea excelente lo vamos a tener en pauta Lorena yo creo que tiene mucho que conversar ellos sobre todo del Circo Show Ducal que es una institución del Circo Chileno ahí partieron ellos están en México vamos a tener que no pero la Lorena claro quiere saber ella que no ella lo sabe pero la gente tiene que saberlo vamos a tener aquí Lorena al Circo Show Ducal aquí para recordarnos de esa guerrera del Circo Chileno que se llamó Chona Campo un personaje mi tía Chona del Circo ella nunca bajó los brazos si bien es cierto María Elena era el nombre María Elena Campo ella es cierto tenía su marido tenía hijos todo pero ella con la Anita dejaba los pies en la calle buscando local una grande mujer del Circo que maravilla Giovanna Cárter saluda dos grandes circenses Don Vasco y Tío Palita Isaac Acevedo arriba los artistas circenses Lorena Flores Palacios que bonito programa saludo Pancho así como lo dijo como lo dijo la hija de Vasco tú tienes ahí tienes cámara ahora tienes algo guardado contra la gente de Circo la gente que siempre estuvo presente al lado de tu padre todo eso tú como hijo como lo ves no yo también igual que acompañar agradecimiento a toda la gente de Circo que apoyó a mi papá cuando nosotros éramos chicos super chicos cuando le pasó el accidente y ahora que estamos grandes lo siguen apoyando sobre todo agradecimiento a usted Don Gastón porque ha estado en la buena y en la mala con nosotros en ese aspecto nos sentimos como orgullosos de usted que nos esté acompañando mi hermana menor que era chiquitita cuando le pasó el de mi papá se acuerda y tiene mucho cariño a usted por lo mismo porque está siempre presente con mi papá con nuestra familia entonces a pesar de que ella está alejada del Circo no nos siguió en el Circo como nosotros pero a ella le gusta mucho esta tan amena la conversación podríamos estar toda la noche conversando aquí no falta tiempo yo le pido respeto y le pido perdón a todas aquellas personas que yo conocí en el Circo porque a mí el Circo me salvó mi situación de vida porque si no no sé dónde habría estado yo quedé solito a la edad de 15 años solo 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 y el Circo me adoptó como a los 17 y aquí estoy creo que por lo menos ser un buen hombre y quiero ser mucho mejor todavía difícil es una canción de Alan Arturo Valencia dice hermoso programa saluda a los grandes del Circo chileno Joana Carte dice nosotros también tuvimos el COVID gracias a Dios fue muy leve pero el miedo no se lo doy a nadie Dios siempre estará presente con los circenses Jorge Eduardo Valdés dice muy emocionante el programa de hoy más me gusta el Circo gracias a Don Castor por llevar estas dos grandes personas a su programa ¿qué te parece? me parece muy bien gracias y se me escapan tanto las familias de Rogelio Celedón de Chuchín si hablamos personal me pasa tiempo y nos acordamos de tantas cosas yo quiero al terminar el programa darle por ejemplo el minuto de confianza para ustedes o sea la cámara de ahí del Caco mi fiel compañero Caco que está desde el día 1 en la Leona TV conmigo esa cámara que paciencia si si el papá el papá oye yo quiero darle la cámara hoy al Pala tiene un minuto de confianza para que mande saludos si tiene alguna queja si se quiere retar a la Mónica aprovechar que no le ha llegado ni un lavatorio ni un plato porque está lejos cualquier cosa agradecerle o a cualquiera ese minuto de confianza para la ahí está mira ahí está la cámara te está mirando ahí este minuto es para ti es tuyo tu programa bueno quiero darle las gracias a toda la gente del circo que siempre nos ha estado apoyando a Gastón también bueno al hijo de Gastón también al Caco que siempre también nos han estado llamando y siempre han estado con nosotros y aquí se ve en esto se ve cuando uno piensa que la gente del circo lo aprecia tanto a uno así que un saludo para todos y muchas gracias por el apoyo que me han dado ya que nosotros ya por parte de mi papá Gajardo somos la sexta generación del circo y por parte de los Tapia que es mi abuelo Martín Tapia somos la séptima generación del circo así que somos bien viejitos son octava generación octava generación el minuto es del señor Vasco Papá perdón disculpe estamos igual que los políticos en el debate se interrumpen unos con otros ahí está el minuto del circo cuando te pasen el lavatorio cuando te llegue el lavatorio ahora veo por qué te llegó el lavatorio ahora me encuentro razón a la señora Eri muchas gracias por el lavatorio y darle saludos también a mis primas allá en la Argentina para los baldos los que están de cumpleaños un saludo para los gatitos también y para toda la familia a mi tío Moñoño que está allá en Santa Cruz y a toda la familia del circo así que gracias Gastón por invitarlo esta noche a la luna gracias por estar aquí este minuto este minuto Marco por favor no le esté soplando aquí estamos sin soplar por favor porque eso está Marco ahí está tu pantalla esa es tu cámara un minuto para ti que lástima que sea un minuto agradecimiento desahógate nomás desahógate este segmento se llama el minuto si quiere ahora media hora más no porque más te cortamos ya emboladas te olvides señoras aquí está la cámara la cámara de Vasco Lagos para la Leona TV le pido disculpas a muchos conocidos en el circo compañeros y amigos por no recordarlos a todos el nombre en este momento es tan extenso de personajes que yo conocí y yo me puedo puedo decir que yo me refugié en el circo y creo que el circo no ganó gran personaje posiblemente pero pero justificado me he portado bien dentro del circo no como otros no quiero aludir a nadie en todo caso pero la vida me dio esta experiencia de vida mi trabajo de existir si volviera a nacer me habría de volver lo que dicen todos me volvería a hacer lo mismo a lo mejor con otras características pero siempre en el circo yo soy amante del circo bueno la prueba está que cuando llegué hasta el día de hoy a lo mejor tuve otras oportunidades pero la desentendí le pido disculpas a muchos personas conocidas que se me va el nombre una y otra que no nos da tiempo el espacio me dieron un solo minuto y ya tengo como 30 segundos por favor le agradezco mucho a Gastón que me haya dado la gran oportunidad de pensar y sacar todo lo que uno debe tener dentro de su corazón porque estas son vivencias de vida no solamente de mí sino yo creo de mucha gente que ama el circo y ama este gran vuelo que se llama circo y ser artista del circo yo lo cumplí y me abrieron puertas mucha gente que no puedo dar el nombre porque de repente se me van a escapar algunas personas y no es el punto entre ellos la familia Andrich la familia Carter estoy nombrando los mayores de Valparaíso varias personas que estuve trabajando con ellos también se me escapa el señor Farfán y entre ellos también hay varios circos que en este momento se me olvida de Cuchito y ¿cómo se llama Cuchito Gastón? ¿Circo Alondra? Sí Cuchito de la Troza y ellos tenían un cirquito pequeño yo fui a animar también a anunciarle en un momento dado de mi vida por ahí cuando estaban en Santiago porque después se fueron para el sur y creo que hubo una familia muy importante en el circo tienen buenos números creo una familia sí andan muy bien muy bien hicieron grandes cosas así que le agradezco principalmente a Gastón que nos da la oportunidad para poder expresar nuestros pensamientos oye mira todavía no termina el programa y verdad que estamos terminando hace como media hora el programa pero se lo voy alargando Carlos Gajardo entretenido el programa ese con tallas anécdotas historias muy buenas Gastón saludo el mago Marduz dice lo único que puedo decir es que vive al circo Arturo Valencia que vive al circo chileno soy un fan sin sense la Jacqueline Manquintay aplaude por todos lados y José Carmona Picardía dice te amo viejo querido un abrazo vasquito me quiere me quiere me quiere pero mira ahora que para que no lo pongamos triste bueno quizás esto va a ser más triste no podemos terminar el programa porque vamos a ver estuvimos en Tomé y fuimos allá donde se cayó el camión de tu papá y esto es lo que alcanzamos a grabar porque queríamos grabar algo y el caco lo tiene antes de terminar el programa veámoslo y después volvemos para la despedida final este es lo que alcanzamos a grabar en la cuesta Caracoles de Tomé en esta patídica curva por este lado donde vienen los autos y aquí ya la subida y al camión les hallaron los frenos estaba esta muralla de contención y pasó un par de caras de Villavista Tomé fallecieron el chofer un empleado y el coche 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 y se lo había rendado a él porque él quería tener su circo propio y esta era la última gira con el circo rendado y ya salía con su circo propio y no alcanzó a cumplir en el sueño que quedó truncado por este fatídico accidente a esos mártires del circo chileno esos heroicos artistas del circo chileno que quedaron en el camino ¿cuántos como él les pasó esto en el norte de Chile en el sur hay muchos accidentes del circo que lo vamos a ir comentando en alguna oportunidad en la Leona TV y hoy rendimos homenaje a este mártir del circo que es el finaito Nené Gajardo hoy en la Leona TV vamos a hablar de esto con Palita su hijo que lo tenemos en vivo y en directo y desde acá de la cuesta el caracol de Tomé la seguimos viendo nos vamos en directo por el FEI y la Leona TV en temporada especial no me refiero a esto ahí sí oye chiquillo llegó la hora de la despedida y que cerremos con broche de oro dale un besito a tu papá pues sí pero ahí pone el primer plano hijo mira oye de nuevo no le puse el primer plano vamos primer plano primer plano caco para que mira eso que lindo Pancho dale un besito al pala un hijo gracias gracias por acompañarme a todos lados oye basta que venga mi hijo a la carrera no merece se desordenó parece el circo aquí estamos todos desordenado como un circo no falla el circo amigos muchas gracias por estar esta noche en la Leona TV les prometo que vamos a seguir haciendo la Leona TV hasta cuando Dios diga basta nomás mientras tenga vida y salud vamos a seguir teniendo estos tremendos programas donde viene la gente que quizás Vasco Lago para que anallara Vasco Lago si Vasco Lago que va a decir viene todo lo que tuvo que decir se agarró el programa para él para que vamos a traer el pala si el pala lo hemos tenido tantas veces las veces que tengamos el pala las veces que tengamos el vasco vamos a tener writing vamos a tener historia porque son parte del circo chileno estos dos hombres que están aquí que hemos entrevistado hoy han sido importantes para el desarrollo del circo chileno y hoy me dio mucho gusto tenerlos acá porque tengo el honor de ser amigo de ellos desde muchos años queridos amigos muchas gracias por venir a la Leona TV los espero la próxima semana el jueves nos juntamos aquí mismo en este mismo lugar vamos a estar aquí y vamos a tener un gran programa vamos a tener ya está comprometido Tripa Seca con las cuatro vueltas que dio allá en los Estados Unidos y va a estar con su fuerte con el muchacho caballero no puede fallar y vamos a invitar a Yolanda Sandoval de González y a este muchacho Arnaldo Sangüesa que ellos dijeron nosotros queremos ser dirigentes del sindicato circense de Chile y me gusta que gente nueva se atreva a sacar la cara por el circo chileno porque siempre estamos los mismos las mismas caras tiene que venir más gente atrévanse muchachos hay todavía hay oportunidad para los que quieren ser dirigentes del sindicato ojalá que algún día venga gente también que quiera asumir acá en la directiva de Marci porque nosotros tenemos que pasar en algún momento y los jóvenes tienen que hacerse cargo la responsabilidad de llevar las instituciones adelante así que todo el apoyo de los más viejos de los otros viejos no yo pues yo todavía me falta todavía pero estoy casi listo ya me falta me estoy tirando flores ¿ya jubilaste? ahora ya estoy jubilado muchas felicidades chao Paula nos vemos saludos a la Mónica saludos a Mauro saludos a todos saludos para Argentina a la familia Domínguez también que puede estar escuchando y el público de atrás aplauda ya mira ya bravo bravo a la Leona TV espectacular aquí junto a mi viejo yo estoy con mi viejo también están todos con su viejo yo también estoy con mi viejo Tachuel aquí nos vemos la próxima semana hasta el jueves chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Señoras y señores, para todos una cordial invitación. Pasen a ver el circo. Hoy como ayer, el circo. No hay nada igual a la ternura y emoción. El circo brinda el corazón. Por eso pasen a ver el circo. Y sentirán, grandes y chicos, la mágica alegría que nunca más se olvida. Pasen a ver el circo. Adelante, señoras y señores. Niñitos de los a 90 años, para todos es el circo. Adelante, caballero. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de La Leona TV. Los payasos más graciosos, divertidos, fabulosos. Una boca medio loca. Juega al fútbol con la boca. Malabaristas, equilibristas. Los más famosos artistas vayan tomando ubicación. Que comienza la función. Señoras y señores, para todos una cordillera.